¡Gracias! Chiquitita La chiquita La tienes, güey La tienes que olvidar Si no, si es chiquita Te lo mandaba a ti, padrino Listo, compadre Ya estamos a punto de iniciar Listo, vámonos Bueno, ya estoy grabando Ok Micrófonos, todo bien Bueno, pues estoy con Winser Romo Winser Romo, ¿cómo estás? Bien, compadre Muchas gracias Gracias por invitarnos Bienvenido al podcast No, no, a la bravata A la bravata Gracias, carnal Pues ya habíamos visto Algunos programas tuyos Y pues muy contento De estar aquí por primera vez Cotorreando a la viejo Que chido que estés, pues Que estés promocionando Y que estés haciendo, pues Más grande la música norteña, carnal Muchas gracias, Winser Quisiera primero comenzar Con tu nombre completo Winser Lau Winser Lau Winser Lau Romo Rodríguez Me llamo, carnal Romo Rodríguez ¿Tu papá se pide a Romo? Mi papá Romo, sí ¿Tu papá cómo se llama? Winser Lau también Winser Lau Romo Porque se equivocaron cuando nació Y le pusieron una D de más al güey Ah, caray Winser Lau Ese nombre es muy raro ¿No crees Winser Lau? Pues Depende a quién le pregunte A mí me dice Si yo conozco varios Winser Lau Sí, varios Tengo un tío que falleció Mi bisabuelo se llama Winser Lau Entonces ya Mi hijo se llama Winser Lau Es poderencia yo creo Y no sabes el origen del nombre Por así decirlo Mira, tengo un poquito así de El origen es de República Checa Sé que Sé que significa algo así como Iluminación O algo así Algo tiene que ver El nombre había de hecho El rey de Bohemia Se llamaba Winser Lau No sé En algún momento Algunos Algunos Me imagino que algunos europeos Llegaron a la chona Nuevo León Y ahí se establecieron Y ahí empezaron los Winser Lau ¿A poco sí? Sí, nosotros Mi familia viene de la chona ¿De la chona de Nuevo León? Ok Platíquenos un poquito de tu familia Este Tu abuelo ¿A qué se dedicaba? Mi abuelo Hasta Pues todavía Todavía vive Se Se jubiló de Trabajaba aquí en ¿Cómo se llama? En En el IMSS compadre Trabajaba en el IMSS Tenía una Perdón En gobierno Trabajaba en gobierno Se retiró de una de las bodegas Que estaban aquí por el IMSS De hecho Pero Trabajaba ahí Al almacén En el almacén De gobierno Ok Y Pues ellos se vinieron de la chona Cuando Cuando mi papá estaba chavillo Vivían ahí en el Uro Cuando el Uro era Pues todavía no era ciudad Ahorita ya hay Un chorro de casas Y todo eso Pero El Uro ahí Cuando ellos llegaron Vivieron Literal llegaron a vivir Abajo de un árbol Trabajaban Ahí con Con el Con el papá De hecho De De Sampayo De Sampayo Climacua Con su papá En paz descanse En paz descanse Sampayo Mi papá Mi papá Y mi abuelo Trabajaban ahí En el rancho del señor Y pues ahí 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 comenzaron La historia Aquí en Monterrey Ok Familia de trabajo Sí Mucho trabajo Todos son mucho trabajo Mucho trabajo Ok ¿Tu padre Estudió? ¿O qué se dedicó? Mi papá Que se quedó En el tercer semestre De medicina Este Ya no tuvo Ya no tuvo medios Para seguir pagando Su carrera Y era judicial Mi papá Fíjate Ah Era judicial Era judicial Qué fregón Este Conoció a mi mamá En algún momento En un autobús Yendo los dos Para la carretera Mi mamá Ahí viene el barro Va en el Uro Y Mi mamá estudió Psicología Entonces ahí Pues Ahí les tocó Les tocó ahí Conocerse Se fundamentaron muy bien Sí Sí Este Pues ellos Pues vienen muy humildes Mi mamá se quedó huérfano A los 14 años De papá Le tocó Le tocó Trabajarle mucho Desde mucha vía Y pues yo vengo de eso De una familia De mucho trabajo Que todo el tiempo Está champeando Oye Familia moderna No crees Porque me imagino Que mucha gente Mucha gente Que haya entrevistado Gente de rancho Pues siempre ha sido Que la mujer Sea ama de casa Aquí veo que tu mamá Pues trabaja Bueno Trabajó Creo que de alguna manera Las circunstancias Te obliga En el caso de mi jefa Pues imagínate 14 años Mi abuela no trabajaba Mis tíos Pues ya algunos casados Y entonces era como la mayorcita Le tocó Entrarle a los kilos Y a nosotros Toda la vida Después de eso Se dedicaron a los seguros Hasta el día de hoy Ellos se dedican a eso En algún momento En algún momento De cuando ella tenía Unos 15 16 años Entró a trabajar A seguros comercial América En ese entonces Y pues trabajaba Y estudiaba Y así se la llevaban Los dos Igual mi papá Llegó un punto En el que Pues ellos dos Se conocen Se casan Y mi mamá Le dice a mi papá ¿Sabes una cosa? No me gustaría Que sigas trabajando En la policía Ya le habían Ahí le habían Matado un par de amigos Y cosas así Entonces Se me mandó Yo no quiero Que vayan a llegar Un día a balasear la casa Porque pues aquí está Tu hijo Y pues Ahí le maté el sueño A mi papá Ahí discúlpame viejo ¿Tú fuiste El primer hijo? Yo fui el primer hijo Tuviste más hermanos Tengo Tengo un hermano Y dos hermanos Órale O sea familia Pues digamos Un poquito chica Son cuatro hermanos Somos cuatro Y qué tal Tu infancia compadre Pues muy chingón Compadre La verdad Yo crecí en el Uro Precisamente Entonces en el Uro Todavía era un rancho Te estoy hablando De hace treinta años Treinta y cinco años Cuando yo me mudé al Uro Hace treinta y cinco años Recuerdo muy vagamente Todo Pero Llegamos a una casa Que no tenía puertas No tenía ventanas Que era un terreno Que mi abuelo Había adquirido En algún momento De 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 su vida Y mi papá Se lo compró Entonces nosotros Vivíamos aquí en la fama Y de la fama Nos mudamos para allá Para el Uro Para Para Mis papás Lo que querían hacer ellos Y Pero para mí Creo que fue muy divertido Haber crecido en un lugar así Porque Pues fuera de crecer aquí en la ciudad Que cada vez era más difícil Que los niños anduvieran en la calle Y eso Yo crecí Pues libre Yo me subía Podía ir al cerro Y trepar el cerro Ir al campo Pues vivía literal Enfrente de mi casa Había un corral de vacas Me despertaban las gallinas Y las vacas Y vivía entre un En el camino de terracería De mi casa De la casa De tu casa Donde todavía Tenemos esa propiedad Sigue siendo de piedra O sea todavía Todavía está ahí Ya se lo comió en la ciudad Pero sigue siendo un pedacito De rancho Y pues para mí Fue muy chido Porque Pues nunca hubo limitaciones De Económicas de nada Que sufres en el rancho No sufres nada No, no Y inclusive O sea se va Se va lento el tiempo ¿No crees? Se va más lento Que en la ciudad Sí Y se divierte uno más Porque Aprendes a hacer muchas cosas Luego aquí Yo lo voy ahorita Con mis hijos Le digo a mi esposa Hay que meter a esta niña Que se ponga a hacer cosas En la tarde Porque pues hoy Te agarras en el iPad Y ya no lo soltaste Y en el rancho Eso no pasaba Yo llegaba a la escuela Compadre Llegaba quitándome la ropa Y a buscar a la raza La palomilla ¿Qué íbamos a hacer? ¿Dónde íbamos a ir a jugar? Y ya Salíamos toda la tarde Y teníamos esa libertad De poder salir Y andar por Pues es que Digo un chorro de espacio Pero es que si era un chorro de espacio Nos movíamos desde el Uro Hasta el barrio Y ahí pues para huerquillos de 15 a 14 Yo ahorita no dejaría a mi huerquillo De hacer eso No Pero qué libertad tenías en esa época ¿No? Me imagino Sí, sí La verdad que sí Qué divertido ¿Qué te voy a comentar? ¿En qué parte de tu vida Viene lo del canto? ¿O la música? Pues la música siempre Siempre he estado ahí Carnal Mi papá Desde que soy chavo Siempre me ha inculcado Es que escuchar música Tengo muchos recuerdos De ir en el carro Cantando con mis papás Lo que sí es que Siempre fueron muy Pues muy abiertos Con los géneros musicales ¿No? Nunca me casaron Nomás escuchamos esto ¿No? Yo podía subirme con mi papá En el carro Y hoy iba a estar escuchando A los hermanos Carrión Y mañana a lo mejor Voy a estar escuchando A Rocío Durcal Y pasado mañana Voy a estar escuchando Estaba escuchando A los cadetes Y luego el siguiente día A los relámpagos Y luego el siguiente día Estaba escuchando a Yuri O sea era Era una Amalgama de música De todo Siempre fue mucho eso Eso es lo bonito ¿No? Porque mucha gente Se hace nada más Puro norteño O puro rock O puro pop Pero tu papá Era muy abierto En el género Y todavía Hasta el día de hoy Este Y eso pues yo creo que Por eso yo hago Lo que yo hago Y ya O sea estoy muy influenciado De la misma niñez Que tuve ¿No? De escuchar de todo Y poderme Creo que la música Es música Y pues hay que Hay que hacerla Como mejor le salga a uno Ok ¿Estudias hasta qué grado Wences? Hasta el cuarto semestre De tecnológico Ya me salí del cuarto Tec de Monterrey Sí ¿Qué carreras estabas estudiando? Relaciones internacionales ¿A poco sí? ¿Sabes inglés? Un poquillo Bilingüel Sí, sí No este Tengo la Pues la neta Se lo tengo que agradecer A mis viejos Porque siempre me Siempre me impulsaron a estudiar Hablo inglés Un poquito francés Y pues hay Un poquitito Tampoco te digo que Una chulada Pero puedo tener una conversación Con En inglés Y no hay pedo Es como segundo idioma La neta Qué fregón Este Bueno Entonces El canto ¿A qué edad te diste cuenta De que te gustaba el cantar? Ahí en el ranchito Ahí en tu casa Mi papá tenía la costumbre De que todos los sábados Era Era grupo O sea Llegaba un fara Un fara No un grupo Pero un fara Siempre llevaba un fara Algunos amigos o algo Y siempre era carne y fara O sea Esa era su diversión Era los fines de semana Y Siempre me llevaba también Discos promocionales de Diza Y no sé de dónde De chingados Pero llegaba con un chorro de discos Siempre De Diza De Diza Eran discos de Diza Pero promocionales No me imagino que De regal Algún amigo tenía mi papá Que estaba involucrado En ese mundo Que siempre le daba discos Y pues llegaba conmigo Y Iba saliendo el sencillo De Paco Barrón Y ya lo tenía yo Iba saliendo el sencillo Del Poder del Norte Y ya lo tenía yo Y muchas cosas muy chidas Que pasaban Y entonces Pues imagínate En el rancho La neta No había más que música No había O sea yo cuando tuve Por decir un Nintendo Mi jefa Cuando nos regaló un Nintendo Lo escondía toda la semana Porque precisamente Quería que estuviéramos En lo que estábamos Y pues yo toda la semana Que hacía Mi única Mi única diversión Era sentarme Enfrente del estéreo Con un cassette Con el pedacito de papel Arriba Para grabar Y estar escuchando La rola que me gustaba Y grabar Y eso era lo Lo que hacía en mis tardes Ya después ir a jugar Fútbol con la raza Entonces Eso me Pues siempre me estuvo ahí Como metiendo Por ahí de los 14 15 años Llega mi papá Y me da un acordeón Y dice Órale güey Y yo Ah chingón Pues le empiezo a dar Le empiezo a dar Y luego empecé a trabajar Con el mismo fara Que llevaba Me iba con ellos De pues La neta jalar No Te vas a ir a cotorrear A aprender con ellos A ver lo que andan haciendo Y Pues no sé O sea no 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 Nunca en la vida Me pasó de que Abas a hacer música Simplemente Se fueron dando las cosas Y La música me fue jalando Y me fue jalando Me fue jalando Hasta que Me jaló de lleno Ok Oye Wences Este Un poquito A tus inicios ¿Trabajaste en algún lado Cuando estabas estudiando O después de estudiar No sé? Mira Tuve la La bendición de Si de alguna manera Mis Mis Crecimos algo humildes ¿Verdad? Pero cuando mis papás Tenían como Bueno yo tenía como 14 años Eso empezó ir muy bien O sea un cambio de De vida De Muy diferente ¿No? De la raza Yo Mucha raza Da porque Traes unos Nike Todos los días ¿No? Yo en ese entonces No sabes lo que hubiera dado Por traer unos tenis de esos Tenis del Soriana De Los De 250 pesos De ese entonces Claro Este Entonces Pero llegó ese día Que dio el cambio Y Pues empezaron a llegar Las bendiciones De otra manera La escuela cambió Cambiaron muchas cosas Por ahí De Tenía yo Tocada la coordinación Con estos viejos Luego hice una tontería Como ayer los 15 años Y me mandaron a la escuela militar ¿No? Órale En la escuela militar Escribir Carnal Ahí fue donde se empezó A desarrollar el hábito De escribir 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 Yo no soy Nunca me he jactado De ser músico Soy compositor Porque escribo canciones Y ahí empezó todo Ahí empecé a escribir 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 Y Empezaron a salir Las Las canciones Oye ¿Cómo fue la escuela militar? ¿Cómo es estar ahí en la escuela? Para ti Pues Dios Me ha tocado vivir como que muchas vidas diferentes Desde mucha vida Estudié en una escuela cristiana Échale ¿A poco también? Estuve en una escuela cristiana Desde el primero de primaria Hasta tercero de secundaria Estuve en una escuela cristiana Siendo que mis papás no son cristianos Son católicos Sí Pero mi abuela sí Entonces Mi abuela aparte de mi mamá Le sugirió que me tienen ahí Entonces crecí bajo eso Que de alguna manera Es una burbuja Sí Una burbujota Tota Porque cuando estás chavo Y vives bajo esa Bajo esas reglas El día que ya sales al mundo Dices Espérate Estas reglas No En el mundo real No aplica No todos son iguales Y me pasó eso Cuando me fui a la escuela militar Al principio Porque Pues acá el más malo era yo El más Desmadre Entre comillas Era yo Y desmadre No desmadre Inquieto Siempre he sido un chavo inquieto Que quiere hacer cosas Así que anda buscando Qué hacer Entonces me fui allá Y allá sí había Allá sí había Vatos más pesados Con Sí O sea Raza malilla también Claro Y Pues fue una experiencia padre Porque Muy rápido me hice Hombre En calor En calor Si tienes algo de debilidad En ti Ahí rápidamente Se te va Vas perdiendo la debilidad De hecho los marines Dicen que La debilidad Es ¿Cómo se llama? El dolor Es Pain Is weakness Living the body El dolor Es la debilidad Yéndose de su cuerpo Y ahí aprendes A volverte Disciplinado Que es una parte importante Desde los 15 años Me levanto a las 5.45 ¿No? Si quedaste acostumbrado Todavía me levanto Es ahora Sin embargo Ya no me levanto a correr Me levanto Voy al baño Y me vuelvo a acostar A correr A nomás correr al baño Y me vuelvo a acostar Pero Era como que muy Una disciplina muy cuadrada Y pues Fueron tres años De estar así Tres años Tres años Me aventé allá Me regresé Si fue un castigo Castigo severo Si fue un castigo severo Y no pues Si me la bañé Pero Pero pues valió la pena Mira Creo que las cosas Pasan por algo Para mí El haber ido a esa escuela Luego la raza Es una de esas cosas Que estoy muy Muy contento De haber hecho Creo que fui muy afortunado De haberlo hecho Pero no lo volvería a hacer nunca Si tiene sus Sus cosas padres Pero también tiene sus cosas Pues difíciles Ok Y digamos Te llevas una bonita experiencia Ahí en la escuela militar Yo considero que te formó Un carácter diferente Si 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 porque Pues es que Yo llegué Para empezar me buleaba Cuando llegué ahí Pesaba 50 kilos más De los que peso ahorita Ok Entonces llegué Pues bien gordito Traía el pelo chinillo El larguillo Y no hombre compadre Me hicieron Me hicieron un pedazo Y así llegando Me hicieron pedazos La raza Y pues no No era puro mexicano Eran gringos Negros Ay Perdón No se puede decir Pero este Gringos Morenitos Chinos Hay de todos ahí ¿No? Y Y aunque no lo creas Pues cada uno Trae su cultura diferente Y uno trae su cultura mexicana Y trae tus ondas Y ellos traen la suya ¿No? Pero luego Pasaron esos primeros 6 meses Que fueron los más duros Y luego ya te vas Te vas formando ¿No? Y así alguien llega Y te meten una cachetada Te la regresas Ya no Ya no es Ya no llegas Y te quedas así Agachado ¿No? Y luego te empiezas A sentir arropado Por los mismos mexicanos ¿No? De hecho la escuela Se llama MMA Y la misma raza mexicana Se llama Mexican Mexican Mafia ¿No? O sea Ya nosotros mismos Ya nos empezamos a cuidar Y nos empezamos a cuidar Pues de los otros Porque sí Sí trae sus Hay sus ondas ahí ¿La escuela no estaba aquí en México? No, no En Harlem y en Texas Ah pues está mezclado Me imagino Sí, sí, sí Estados Unidos Sí, sí, sí Aunque uno no crea Estados Unidos Pues tiene todo tipo de Tipo de Digamos razas Sí, sí, sí O sea mexicano Chino 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 Japonés Y culturalmente Pues es una bomba ¿No? O sea Por decir Tenía un compañero de cuarto Que era chino Y todos los días Comía arroz ¿No? Y me quedaba fascinado De que el vato Se hacía arroz Todos los días ¿No? Y había Pues rusos Que eran Más cuadradones ¿No? Este Tenía amigos Por decir Que eran morenitos ¿No? Pero habían dos tipos De morenitos El morenito Que era morenito De onda así Bien Bien barrio Y otros morenitos Que eran más como Como culturalmente hablando Como los blancos ¿Verdad? Ok Entonces ahí ya Pues te hacías amigo de todos Y era un despapay Pero la neta Estaba chido Estaba chido Lo disfruté mucho Ok Perfecto Entonces te Te graduaste de ahí Me imagino que eso Es como Que es un grado de estudios O Es la preparatoria Es prepa Me gradué de la prepa Y estudié Y saqué una licencia De piloto Piloto privado ¿A poco? ¿Y si me agaste aviones? Si Ahorita tengo 20 años De no manejar uno Pero si Si era Avionetitas ¿No? ¿Y qué tal la experiencia? Yo siempre le iba a agarrar Es como un bocho con alas Compadre ¿A poco? Así se mueve Así se siente En realidad Es más Un tema de que De Phil Que una vez que le agarras La onda Ahí está O sea El avión prácticamente Se despega solo El pedo se le aterriza Órale Lo que yo no entendí ¿Es por qué Se hace tan adictivo En el caso de Pedro Infante Que era uno Era un aficionado A volar Porque se hace una adicción ¿Sí? ¿O a ti no fue similar? ¿Sabes que Siempre he sido una persona Que Constantemente está Cambiando Y O sea Yo eso lo estudié Por como era algo Como O sea Era algo de Algo que podía estudiar Y que tenía la oportunidad Y le dije Pues lo voy a hacer Pero nunca Nunca Voy a tomar una licencia Para tener una licencia Y a ver cuándo Pero pues creo que Para poder seguir eso Tienes que tener feria también Y una buena feria Una buena feria Una buena feria Y pues Pedro Infante Era millonario Pedro Infante Tenía muchos aviones Sí podía tener sus aviones Y sus hangares ¿No? Hangares Es caro tener un hangar Me imagino Pues mira ¿Qué sabes tú de eso? Un avioncito así De Una cesnita Debe estar costando A lo mejor En ese entonces No sé Unos mil dólares mensuales Pero un avión Ya más 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 acá Te cuesta una lana No Te cuesta una lana Mantener aviones La neta Yo lo rentaba Se rentaba por horas De cuenta Me costaba Rentaba el instructor Y no sé Eran 150 dólares Por hora Ya con instructor Ok Y así Pues así me aventé Para estudiar Órale Qué bonita experiencia Que lo puedas platicar Este Ok compadre Después de la escuela militar Estudiaste Me dijiste que lo he hecho Me vine al tech Y estaba estudiando en tech Relaciones Internacionales Aquí en Grasada Sí Aquí Y al mismo tiempo Presenté Y pasé Y luego Cuando me salí al tech Me fui a estudiar agronomía Agronomía Y estuve haciendo agronomía Ahí un tiempo Pero ahí fue cuando la música Como que empezó ya Ya empezó a llegar A un punto en el que Pues ya no tenía tanto tiempo De estar aquí Y dedicárselo de lleno Y dije No pues Al final del día No voy a vivir Ni de esto Ni de esto Voy a vivir de lo que estoy haciendo Y necesito concentrarme en esto Y pues busqué Volverme mejor En lo que En lo que ya estaba haciendo Ok ¿Armaste un grupo O cómo fue tu primer Acercamiento En la música Ya a nivel Más avanzado? La primera La primera La primera vez que Que se armó Armamos un grupo El primer cuadro Es aquel La neta Ni tocaba norteño Compadre O sea De buena Que armamos un grupo Y ni uno Tocaba norteño Entonces se escuchaba Bien raro Ok Se escuchaba bien raro ¿Qué tocaban O qué música tocaban? Pues así Era acordeón Nomás que era sin guitarra Era acordeón Guitarra Bajo Teclados Y Y batería ¿No? Tipo Tejano Tipo Tejano Sí Este Y grabamos ese primer disco Que Que salió ya en el 2006 Y Pues de ahí Empezamos En este mundo De empezar a promocionar O sea A ver qué chingados Porque no nomás es grabar No grabar es lo Grabar es lo fácil Ok Lo difícil es lo que viene Después de grabar ¿No? Ok ¿Cómo he hecho esto? Andar ¿Verdad? ¿A quién le voy a hablar? Yo siempre he sido un artista Independiente ¿No? Siempre he estado En mi Sí he tenido oportunidades De trabajar con algunas personas Pero en realidad Nunca las he tomado Por decisiones personales ¿No? No Primero porque Siempre he pensado Que quiero ser dueño De mi música Claro Que no 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 me gustaría Que alguien más lo fuera Y de hecho Tengo dos canciones Que no son mías Que me arrepiento Tanto de que no sean mías Pero bueno En algún momento Regresarán a mí A final del día Todo se puede comprar ¿No? Hasta eso Entonces es la Quisiera que regresaran Pero bueno Sí Empezamos así Como independientes Luego ese grupo Salió Eran muy chiflados Compadre Eran muy chiflados ¿Tus músicos? Muy chiflados Los músicos y compañeros Eran muy chiflados ¿No? Ya querían una lanota O sea ¿Tú les pagabas? Sí Sí Yo les pagaba Es que venga Hay que empezar por el principio ¿Verdad? Hay que empezar por el principio Cuando Terminamos Ese disco Y empezamos O sea El primer disco Dice mi jefe ¿Qué vamos a hacer? Y yo pues Dime tú a mí Porque pues yo No sé nada Yo tenía 19 años No tenía ni Ni para dónde darle No sé No sé No tengo idea Dice ok Hay que armar un grupo Porque pues sin grupo ¿Cómo le haces? Así es Entonces Por eso te digo Que yo he vivido La experiencia De lo que hablábamos Hace rato De que Sí me ha tocado Muy buenas personas Pero me ha tocado También batallar Con personas ¿No? Claro Y con estos batallé Porque Regresamos al punto De que a mi papá Ya le iba bien Cuando yo empecé A hacer música Y como ya le iba bien Estos güeyes Lo primero que vieron Era un signo De pesos ¿No? Esto tiene lana Y una cosa Es lo justo Sí Y otra cosa Es lo que tú quieres Y pues por decir Estos vatos Llegaron un día Y me dijeron Queremos No sé ¿Qué me dijo güey? Como no sé Quiero cinco mil dólares Mensuales ¿Qué? Estaba empezando yo Irán de Monterrey Sí Digo no Padrino Pues no No me los doy ni yo No me los gasto ni yo No me divierto ni yo Con eso No, no va a pasar Y güey O a todos Fuiimos a tocar Fuimos a tocar Un evento A Cancún Hasta allá Andábamos ganando en Cancún Compadre Estábamos allá Andábamos en el bus Y ya nos íbamos Yo tenía mi vuelo de regreso Y casi todos Casi todos Tenían vuelo de regreso Nomás uno o dos No me acuerdo exactamente Pero esos vatos Se empezaron a poner acá Y en mamones güey Y yo les dije Ah les voy a enseñar Un poquito de humildad A estos pendejos Y me subí al autobús Y me dije Yo me voy a regresar En el autobús Y me voy a ir con el staff Hasta Monterrey O sea ¿Cuál es el pedo? Estamos trepados Estamos trepados Todos en el barco Hay que remarle todos No nomás Esperen a que el capitán A que el capitán Haga lo que tiene que hacer Total Regresamos Ese día Se corrieron Y vuelve a armar un grupo Y sacamos Anuncios en el periódico Y esto y lo otro Y total Llegaron Llegó el cuadro Y pues empezamos a ensayarlos Y ahí Conocí a Alex Empezamos a juntarnos Con varias personas Y luego Que hay que promover Que hacemos con estas canciones Ese primer disco En realidad Empezamos a promover La primera fue La Pollera Y la empezamos a promover Para El Bajío Porque la radio Es un tema Que para que tú entres a radio Pues es Tienen que pasar cosas O payola Tienen que pasar cosas Ok Que luego Luego de raza Que se agüita conmigo Yo ni dije nada Este Oye Wences Pero antes de todo esto Platícame de tu música ¿Tu idea era hacer música? No sé Grupera Norteña Tejana ¿Qué tipo? ¿Cuál era tu idea al principio? Al principio Pues mi idea era hacer música Con acordeón y bajo sexto Y lo que me llevara a hacer Alrededor de eso O sea Independientemente Norteña Tejana O sea Era hacer algo Hacer música Con esos instrumentos Y Pues Cuando vivía en Texas Por decir Imagínate Estuve en Texas viviendo Lo más escuchaba La radio La radio tejana Ahí en Hablingen Entonces Ahí absorbía grupos Como Signo Signo apenas Llevábamos un par de años Saliendo acá Saliendo Me está viviendo mi corazón O esas ondas Con un toro Con un toro Grupo más Un poquito Bien de duelo Todo eso Eso ya era la música Que yo escuchaba No ya lo que Lo que escuchaba Wences Y pues cuando ya Empecé yo a hacer música Así El primer disco La neta lo hicieron Y lo hizo el grupo Porque la neta Yo no sabía Ni qué pedo Es que no sabía Cómo se Yo no tenía idea De cómo se graba No tenía idea De que hay que registrar Canciones No sé No tenía idea De nada Yo nomás pensaba Que hay que cantar Y ya ¿Eran temas inéditos? La mayoría La mayoría ¿Compuestos por el grupo? Por compositores De todos Venía hasta Miguel Luna En ese primer disco Pobre Miguel Luna Este Luego Se van estos chavos Termina ese primer disco Y yo ok Más o menos Ya le había agarrado yo La onda Ya tenía un año Y ya más o menos Dijo ok Entonces Ahí fue cuando grabamos El segundo disco En tu cuerpo Que ya fue donde Empezaron a pasar Cosas interesantes Ok Tu cuerpo Lo grabamos aquí En el barrio antiguo En el estudio De Gabriel Flores Se me había el music Este La producción Fue a cargo De Adrián Reyes Que es productor De Universal Y hace muchas cosas Con ellos Y pues ya Ese disco Ya me metí En ese disco Ya vienen canciones mías En ese disco Ya O sea Ya fue como que ok Ya le agarré la onda A este pedo Bueno Entre comillas Ya le agarré la onda Vamos a empezar a hacer música Ese disco Fue ya el primero Que me metí Y nos tardamos Casi un año y medio En terminarlo Tanto tiempo Para hacer un disco Es decir antes Pues es que Antes si se tardaba Uno Si se tomaba su tiempo En hacer las cosas Porque No es porque Te tardes tanto en grabar Ok Es más Creo yo Que El ir quitando Las cosas Que no van Hasta que llegues Al punto En que se queden Las cosas Que si van Ejemplo Para ese disco Escuchamos 100 canciones Que nomás se quedaron No sé 13, 14 No recuerdo 100 canciones Y escucharlas Todas Esta no Esta si Esta no Esta si Y luego ir cortando Y cortando Y cortando Y luego siéntate Ok Ya tenemos las canciones Que queremos Y como las vamos a querer En que La quieres cumbia La quieres ranchera Como las vamos a hacer Entonces siéntate Con el producer Y de canción por canción Trabájalas Eso te puede llevar un día O te puede llevar una semana Depende Depende de la persona Eso era un jale De una disquera De un productor de una disquera Porque eso Lo puedes ver con Luis Miguel En la serie Que hay un vato Que se encarga de oír Muchas canciones Y dice Esta media Pero lo acabas de decir Yo no tenía disquera Eres independiente Yo tenía que escuchar todo Yo tenía que escuchar todo Yo tenía que escuchar todo 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 Registros de marca Yo sé hacer de todo Porque me tocó hacer todo Este Entonces Entonces Pues ya ese disco Te digo Haces la selección De las canciones Y luego después De la selección De las canciones Ya te metes a grabar Y pues Depende de los músicos Que quieras O depende Depende mucho La música es mucho De percepción Nada está bien Nada está mal Es gusto personal De cada quien Así es Entonces Pues aquí ya La neta Me acercaron Otro tipo de músicos Ahí llegó el Pony Ahí ha llegado Quirino Ahí ha llegado Quirino Que es un Saludo Un saludo al compadre Este Al baterista Si nos faltaba Le faltaba Le faltaba un poquillo Pero Pues era un proceso A final del día Estábamos empezando Se salió ese baterista Y entró otro baterista Que ya empezó Se escuchó más Más amarrado el cuadro Este Y pues en ese disco Salió Capricho Que empezó a jalar Salió Que no daría Salió Este Ah la madre Pues salieron Varias canciones La puerta Como parece salió La puerta De ese disco La puerta De los tríos O cuál La No Nosotros grabamos Una canción De Miguel Luna Que se llama La puerta Que nos funcionó De hecho estuvo Como en cuarto lugar A nivel nacional Esa canción Cuando estuvimos trabajando Pues Lo que te decía De los tiempos Es Ya después Imagínate Ya te aventaste eso Te aventaste La grabada del disco Ahí ya se te fueron Dos, tres meses Fácil Sí Y luego Después de grabar el disco Pues hay que hacer el arte Tomar fotografías Ver quién lo va a distribuir Cómo se va a distribuir Cuál es el primer sencillo Entonces ya le vas Es difícil Es difícil Es Pedioso ¿no? Y deja tú Te tocó una época Donde ya el disco Ya no era Pues el mercado Ya había quebrado Todas las compañías Disqueras Tiza Ya todo se vendió Ya no estaban Era un mercado diferente Pero se ocupaba Sí, claro Yo llegué en una época En la que desaparecieron Las disqueras Entonces llegué Como un artista independiente Muy bien Estaba muy bien Lo que estaba haciendo Como artista independiente Sin embargo O sea, por sí Nosotros ya hacíamos Facebook Desde el 2007 2008 Ya estábamos haciendo Facebook Abriéndose Ya estábamos haciendo Facebook Nosotros para el 2010 Ya teníamos 12 mil 100 mil seguidores En Facebook En tres años Que no se usaban Como ahorita Que los tienen En dos, tres meses Claro En ese año Fuimos de hecho Uno de los artistas El único artista regional mexicano De los más buscados En Google Porque Pues estábamos haciendo Mucho trabajo Creo que mucho Del trabajo de este Y así está la música Y ahora ¿A dónde la vamos a llevar? ¿Cómo la vamos a promover? ¿A quién se la vamos a hacer llegar? Claro Y pues ahí empieza Ahí empieza El verdadero trabajo El trabajo arduo De poder posicionarte Como un artista Ya consagrado Muy difícil ¿No? Te tocó la época Más complicada De la música regional Y el duranguense Estaba fuerte Sí, compadre Cuando yo empecé El duranguense Era lo que había Era lo que jalaba Era lo que rifaba ¿No tocaste duranguenses? No No, no Cuando me dijeron Que quería tocar duranguense Dije que me regresaba A la escuela Ese mismo día No porque no me No sé Sí me gusta Si hay dos, tres canciones Que me gustan Sin embargo No es No es lo mío ¿No? Es como No Tengo un disco de banda Que no va a salir nunca Sí, pero va a estar con banda Pero no es lo mío ¿Inéditas o covers o...? De las mismas canciones Tenemos inéditas Pero no es lo mío Bueno, no es lo mío Lo escucho y digo No es lo mío O sea, no va por ahí Sí Y Creo que cada quien Tiene su voz Y cada quien debe Respetar Lo que puede cantar Y si no puedes cantar Otra cosa No pasa nada Para eso hay otro cabrón Que sí lo puede hacer Ok Cuando llega el disco El que dijiste De la pollera colorada ¿Eso sí te pregunto? Sí, ese fue De las primeras canciones De hecho Esa canción Nos jaló mucho Para el bajío El bajío Mis áreas de trabajo Madranes Es para allá Lo que es bajío Aguascalientes Puebla San Luis Potosí Querétaro Todas esas áreas Nosotros trabajamos mucho tiempo Porque la estuvimos trabajando mucho ¿No? Aquí en Monterrey Era muy difícil entrar En ese momento Todavía es difícil Entrar a Monterrey No solo porque la gente O el público Es exigente Sino porque Pues Es caro Ok Es caro poder estar En todos los medios De comunicación Vigente Y estar uno Tras otro Tras otro Tras otro Tras otro Porque No es una canción Es una canción Y luego sigue otra 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 canción Hasta el Hasta que termine tu vida artística Si no estás sacando música Pues Entonces no No estás vigente Y si no estás vigente La gente te olvida Así Ok Si es lo que yo entiendo muy bien O sea Muchos músicos Que trabajan allá afuera O sea Fuera de Monterrey Aquí son de Monterrey Pero aquí no trabajan Te puse como el caso de De Palomo Paco Barrón Y más Que viven aquí Este Pero aquí no tocan Esto es lo que no entiendo yo La plaza No la hacen Es que la plaza la manejan Dos o tres personas Ok Y para poder trabajar Tienes que trabajar Con esas dos o tres personas Y si eres portocuente independiente Pues no puedes entrar Es más complicado Es más complicado Porque te pueden poner El mismo día Alguien enfrente Más grande que tú Y así pasaba Por no decir nombres Pero un camarada mío Que hacía bailes Hace 10, 15 años Hace 12 años Para ser exactos Hacía bailes Le empezó a ir bien Y o sea El tercer baile que hizo Le pusieron un baile Enfrente Un grupo que iba a llevar El cobrado Se lo pusieron gratis ¿No? O sea Cuello Sí lo he visto Sí lo he visto Porque no hace mucho Hace años Yo creo Estuvo Ramón Ayala Ramón Ayala Estuvo en el Convex Y no tuvo No tuvo difusión Ese concierto Y qué onda Pues porque no está Con los buenos O si Fíjate Ahí puede ser también No nomás es eso Es cuánta publicidad Es que tienes que invertir En publicidad Compadre Por eso te digo Cantar Y hacer un buen disco Ese es el Para mí Es el 50% El otro 50% Es que tengas Un buen equipo de trabajo Que haga que ese producto Llegue a las personas Y que Las personas pues lo disfrutan Ya la gente Es la que tiene La última palabra Bueno si les gusta O no les gusta Lo que haces Ok No que complicado Este Yo he visto ahorita Actualmente bronco Hace panorámicos Hace camiones De que vengan El concepto que va a estar En la arena de Monterrey Y es bronco Y es bronco No pues a mí me salen Publicidades de Shakira No Y pues es Shakira Shakira Ahí es donde entra el ok Hay que invertir Este género Se ha descuidado mucho Muchas razas invierte Hay otras razas que no invierte Y se entiende A mí me ha pasado De que estos últimos años Por temas personales Se complica un poco La onda de la inversión Y la neta Pues con lana Las puertas se abren Sin lana A veces las puertas No se abren igual O sea tienes que tocar Más duro Tienes que hacer Más trabajo Tienes que ver Cómo le haces la vuelta De que se puede Se puede Pero es más complicado Ok Primer disco que grabaste A mí no me importa A mí no me importa Es tu primer El primer disco Luego se grabó En tu cuerpo Luego se grabó No es la primera vez Y después se grabó Bueno el último disco Que grabé como disco Completo como tal Fue protagonista de historias Donde viene El Hombre de Ojalanta El Hombre de Ojalanta Si un tema Que si hizo Hizo mucho ruido Ojalá muy bien Esa rulita También grabaste uno de corridos Si no Si ese lo grabé Entre No es la primera vez Si Y en tu cuerpo Como precisamente Sabía que me iba a tardar En terminar en tu cuerpo Dije Que sacamos ahorita Uno de corridos Y volada Pum 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 Este lo grabamos En una semana Y vámonos Y todo fue De forma independiente Sin ninguna disquera No te llegaban a hablar Los que estaban en ese momento Fíjate Si Pero tenía El apoyo de mi papá Claro Y me decía mi papá Así No ocupas a nadie Tu solo Chíngale Usted sigue le echando O sea Y hasta el día de hoy No te digo que la tengo fácil No No Soy un artista En crecimiento Que está en proceso Soy un compositor Que está en crecimiento Y está en proceso Y está buscando su lugar Y está echándole ganas Pero Pues también tengo libertades Y esas libertades Son las que más Lo que más me gusta De ser un artista independiente Que yo puedo hablar contigo hoy Y mañana con el que sea Nadie me va a decir No, no puedes ir Y eso es algo Que pues he querido Preservar aparte Ok, ok Qué fregón Te tocó trabajar En todo México Me imagino Mi primera gira Fue con Huracanes Si estaba apagada Si estaba todo bien Todo bien Mi primera gira Fue con Huracanes Nosotros Cuando sacamos el disco En tu cuerpo Empezamos a trabajar Con el señor Jesús Guillén En Estados Unidos Él era representante De Conjunto Primavera Y de ¿Cómo se llama? Temerarios Entonces entrando a jalar con él Nosotros ya teníamos Dos años Haciendo ruido Haciendo ruido Pues empezaron a abrir Las puertas La primera gira Fue con Huracanes Estuvimos jalando Todo el bajío Luego estuvimos Con Primavera También de gira Con Montez de Durango Hasta con Julián En Estados Unidos En realidad Hemos trabajado Con casi todo Son muy poquitos Muchos de los más nuevos Son con los que no he trabajado Pero en bandas He trabajado Desde con La Arrolladora Julián Hasta La Auténtica de Jerez Y en Norteño Pues prácticamente Con casi todos La verdad me falta jalar Nomás como con Intocable Pero con Pesado Con Duelo Con todos he chambeado Has chambeado con todos ellos Es que Intocable También es independiente ¿No? Intocable también Sí Ahorita son independientes Ahorita sí Antes no eran conservando Ok ¿Qué te iba a comentar? Acerca de que sí llegó Un punto en tu agrupación De que ya sí era negocio O sea Me dices ahorita Pura inversión 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 ¿Sí llegó un punto En que sí Se compensaba ya la balanza? Sí llegó un punto En el que la balanza estaba ahí El problema era yo Ah caray Platicame un poquito de eso Pues La edad compadre La edad Imagínate un Wences De 23, 24, 25 años Con poder adquisitivo Buenos carros Pues ahí una media familia Ahí echándole ganas Con la música Pues estaba Me volví loco En el tema de la fiesta No hay que anduviera Haciendo cosas malas Ni nada Pero simplemente Era fiesta Fiesta tras fiesta Tras fiesta Y pues Gasto tras gasto Tras gasto Tras gasto Entonces Un negocio Para que Para que sea Lo acabas de decir Tiene que Ok hay una inversión Pero tiene que llegar A un punto en el que La dana empiece a Solventar esa inversión Acá la cosa es que La inversión seguía Y yo lo que ganaba Era Se lo gastabas Se lo gastaba Entonces imagínate No sé Me hacía Por un decir Este mes me dice Esta semana me hice 400 mil pesos Al miércoles o jueves Ya no traía ni un peso Ok Pero me iba ¿Qué pa' Cancún Ni que pa' Cancún O sea Gastando lana A lo sonso A lo tonto ¿Tuviste una buena Juventud? Me la pasé Chingoncísimo Toda mi juventud ¿Te arrepentas de algo? No 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 La verdad es que No puedo No puedo arrepentirme De algo De cosas que me pasé La neta me la pasé muy bien Claro Y de alguna manera Sí Cuando En 2012 Déjame te critico Este cotorio En 2012 Pues yo venía De eso De ese huences Que te estoy hablando Entonces El hombre de Ojalá Te la neta Fue un putazo A nosotros nos jaló muy bien Aquí tal vez La raza en Monterrey No la conoce tanto Pero para el centro Y para el bajío Y para Estados Unidos La conocen Entonces ¿Qué pasa? Que pues todavía Más comparece Más se volvió Mi onda De andar en el Madre Como un rockstar Que esto Y que el otro Y que los malos Muchos amigos Tenía preguntas De Alex Traía un séquito De weyes atrás ¿Te quedaban amigos O ya no te quedaste Con ninguno? Tengo algunos amigos Si hubo Tengo algunos De esa época Algunos Muy pocos La mayoría No figura Ninguno Claro Este Y pues acá ¿Qué es lo que pasó? Que el negocio Iba en un punto En el que estaba llegando A su punto de equilibrio Bueno El equilibrio lo traía yo Pero el negocio Como tal Yo lo veo Estaba en un punto de equilibrio Las entradas Que estaban ahí constantes Pues ahí seguían Esto seguía A lo mejor Que estaba aquí Pero pues No llegaba al negocio Claro Entonces Nosotros Por no meterme En temas legales Porque hay un tema legal Ahí muy grande Que tenemos Ahí tenemos una demanda Como por mil millones de pesos Nosotros Tanto así Nos quitaron un Nos quitaron una Una cartera Nos quitaron una parte De nuestro negocio De cuenta El 60% de nuestro negocio Nos lo quitaron De un día para otro Ya Entonces El negocio Que mantenía este negocio Vale madre Este güey El Wences Todavía en su película No se dio cuenta De que acá Estaba valiendo madre Yo pues seguí en mi vida Viviendo mi vida Hasta que llegó un día En que me quedé Con 30, 35 mil pesos En la cuenta Y dije Al cabrón ¿Qué hago? Porque Pues 30, 35 mil pesos No, no, no No O sea Ahora sí que No los desprecias Pero para esto No te sirve Ni para una rola O sea Grabar una rola Comprar vestuarios Grabar un video Y promocionarlo Ya se fueron Más de 35 mil pesos Ya no podías Seguir trabajando Por así decirlo Pues de alguna manera Ya no podía Ya no podía Seguir con ese Con ese flujo ¿Y qué pasa? ¿No? Y lo entiendo Porque esto es un negocio Que un chorro de personas Con las que yo trataba Y trataba Pues cerraron puertas ¿Por qué? Porque dejó de entrar De haber entrada ¿No? Igual el grupo ¿No? El grupo Hasta me demandaron ¿No? Se pasó un desmadre Se llevaron instrumentos Tuvimos que Hacer un Un desmadre Para que se recuperaran Todo Pero bueno Al final del día También con ellos Todo bien O sea Siempre uno busca Busca terminar las cosas bien Pero pasa ese jale Y pues yo me quedé En el Medio en el limbo Órale Entonces Pues si seguía haciendo música Si he seguido haciendo música Obviamente En ese momento Fue en el 2012 2013 Todavía en el 2013 Estábamos bien En el 2014 Fue la gira con Bronco ¿Verdad güey? En Sudamérica Fue en el 2014 Regresé en el 2014 De esa gira Y prácticamente Paré Me fui a un rancho De Estados Unidos Que tenemos ahí De la familia Este Pues yo ya sabía Que se había complicado El tema de estar Promocionando De estar haciendo Yo como que aquí tenía El estudio mío Que decía Bueno yo ahí hago música Pero hasta para hacer música Pues hay que pagar O sea Todo es lana Es gasto Mucha gasta Mucha gasta Oye pero entonces Fue la gallina de voz La que La que Pues digamos que Ya no siguió ¿Verdad? Ya Valió que eso Ahí ese asunto Ok Que era el colchón bueno Para que tú siguieras vigente En radio Para que yo siga creciendo ¿No? Creciendo Pues es que Bueno ahora mismo ¿Cuánto crees tú Que se invirtió En Wense Romo En todo ese tiempo Que te apoyó La gallina de voz No sé compadre En Del 2006 Al 2014 Unos 20 kilos Fácil Unos 20 millones De pesos Ok Pero bueno Esos 20 millones De pesos Están Tengo De esos 20 millones De pesos Tengo cosas No todo se fue En En publicidad En publicidad Este Fue La neta Para mí Yo cuando pasó ese jale Dije nada Pues ya Va a estar muy complicado Que yo pueda seguir solo Y más porque pues O sea ok Ya no hay lana para eso Y la lana del diario O sea tienes que vivir Tienes que Claro Comer Comer Vivir de algo Y pues Yo tenía ese estigma De que era niño rico Y que niño rico Niño rico Niño rico Y el estigma Bien difícil llegar a un lugar Con ese estigma Porque Tus amigos son ricos Me imagino Tengo muchos amigos ricos Claro Imagínate Este día Ya le está yendo mal Imagínate Que pues no sé Andas en un carro De 2 o 3 millones de pesos Un día Y el siguiente Andas a pie Claro O camión O camión O lo que sea Ya te volviste de pueblo Siempre he sido pueblo Eso es algo que la gente Y que me conoce Mis amigos Los que de verdad me conocen Saben que yo soy el mismo O sea soy el mismo vato De hace 10, 20 años Obviamente tenía lana Para andar divirtiendo Pues quien chingas No se va a divertir Si lo tiene Pero Pues yo soy el mismo morro Que creció en el Uro Soy un morro de rancho Que Todavía me dan pena Cosas que A raza de aquí A la ciudad No le dan pena Y todavía tengo mis hondillas Pero Al final del día Tuve la dicha En algún momento de mi vida De que les fuera bien A mis jefes Y me pudieron apoyar En este hall Y empezamos Pero al final del día Pues yo he seguido Trabajando de esto Y sigo viviendo de la música Hasta el día de hoy De eso vivo Como de música No como de otra cosa Me puse a escribir Tengo cerca de En el 2012 Empezamos a trabajar Con Signo También Tengo Pues muchas canciones Con Signo Tengo muchas canciones Con Pues con otros artistas Y trabajo con bien eso Canciones que me ha grabado Signo Mamá Mi mundo se acabó Te llevaré En la basura Mentir para vivir Hashtag ¿Son temas tuyos? Sí Son canciones que ¿A poco estudia la de mamá? Sí O sea Me hay de él Me hay de mi compadre Pero sí ¿Es coautoría? Sí Coautoría Qué fregón Son temas muy buenos Hace poquito Estuvo aquí Signo En el Norte Yo los vi Y tocaban esos temas Que ya son parte De su repertorio Muy bonitos Sí compadre Empezamos a trabajar Con el 2012 Me ha grabado La Auténtica Jerez Los Buchones de Culiacán Así últimamente ¿Quién me ha grabado? Este Elida Reina Me ha grabado Big Circo Me grabó En su último disco Dos rolas Este Pues ahí me arrasa Comadre Yo siempre Las rolas Queda avanzado Para mí No las hago Para nadie más Entonces de repente Ahí se da Pero Oye güey Pero nos tocó Una época Que ya no es como antes ¿No crees? Porque ya no hay Como ya no hay venta De discos No se gana ya muy bien Como de regalías Como antes ¿No crees? No, no, no Simplemente hombre Las regalías Hace seis años No son las mismas De ahorita Claro Ahí lo va sintiendo Uno como compositor Pero bueno Eso es por amor Por amor al arte Hay que seguir Escribiendo Hay que seguir haciendo Más canciones Y que siga creciendo Porque mucha gente Todavía cree Y me hablan aquí En la bravata Es que yo como Canciones Échame la mano Que me la grabe el liceo Piensen que tal vez No sé O sea se van a ser millonarios O va a ser la canción Que va a pegar Pero como quiera Aunque pegara No te vas a ser millonario Puede que sí compadre ¿Sí? ¿Tú crees? Mira No voy a decir nombres Pero Una canción A mí lo que más Me ha dejado una rola La neta sí Como trescientos mil bolas Una sola rola Una canción nada más Una rola Pero yo tengo amigos Que una sola rola Les ha dejado Cuatro o cinco millones de pesos ¿A poco sí? Sí compadre Pero Ahí está Hay que poner el pero Hay que Pero fueron éxitos Pero fueron canciones muy sonadas Pero fueron canciones Que tenían una inversión atrás Ok O sea Para que tú puedas llegar A esos números Tienes que estar en todos lados Si te graba alguien Y te escuchan Cincuenta personas Pues a lo mejor Te va a llegar un cheque De dos o tres dólares Y no Me estoy bañando Dos o tres dólares Es por cinco No Tienes que escuchar mil Se centavos No se centavos Hacen cuenta que No sé Spotify te da Punto cero 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 dos Sí Entiendo muy bien O sea Yo también igual En la grabata Puedo tener Un millón de views En YouTube Y te pagan No sé A lo mucho Diez mil pesos Una cosa Y No va a dar más O sea Es un millón de views O sea Un millón de personas Lo mismo pasa con la música Es A esa raza que compone Lo único que les puedo decir Es que sigan escribiendo Que se vuelvan mejores Porque la composición Es de volverte mejor De que empiezas Yo Me acuerdo que lo que escribía No es lo que escribo ahora Igual lo que canto No es lo que canto ahora Creo que Te va Tienes que volverte mejor Y te tienes que presionar Para hacer eso Porque pues tú dices Quiero que me grabe el liceo Que te dice alguien ¿Sabes cuántas canciones Nos le deben de llegar al liceo? Muy buenas Sí Entonces tú tienes que llegar Con un Con un rolón ¿No? Para que Para que mínimo te volteen a ver Claro O tener ya un currículum Ya con varios artistas De renombre Para poder llegar a ellos Ame pero a veces Ni con eso compadre Ni con eso compadre No 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 Yo he estado por decir Yo he estado con Don Ramón Y le enseño canciones Y no me gustan Y hijo Ah bueno pues Gracias Gracias ¿Cómo le hago? Pero bueno Uno también como compositor Tienes que estar dispuesto A escuchar la realidad No todas las canciones Que haces están chidas Habrá buenas Habrá algunas Que te van a elogiar Porque están chidas Pero había hinchas que no Ok No pues Nos tocó a ti y a mi Muy duro el mercado ahorita Para todos La gente que quiere Que se quiere dedicar a la música Es complicado ¿No? Muy complicado Pues Oye Otra cosa Antes de que te interrumpa Tú me hablabas ahorita De 20 millones de pesos Lo que hemos invertido En tu carrera Me quedo impactado Que ahorita Con puro TikTok Y una cámara Puedan llegar a más gente Sin tanta inversión Bueno ¿Orgánico? Piensa Nosotros le metíamos 700, 800 mil pesos Por tema Estamos hablando En el 2006 Pero para qué Para qué Esos 700 mil pesos Era para estar en todos lados Estábamos en Bandamax Estábamos en Videorola Estábamos en Multimedios Era lo que había Era lo que había No había No había redes sociales Facebook no tenía un peso No tiene alcance No pesaba No pesaba No pesaba Era así Ah tienes Facebook chido Ya No era Ahorita No No Ahorita Antes Ibas con un empresario ¿Dónde estás en Monitor Latino? ¿En qué número estás en Monitor Latino? Ah pues estoy en 20 Ah ok Si vamos a jalar Este Ah estoy en el En el 120 Ah bueno El rato te hablo Y ahora no Ahora no Ahora Ah ¿Cuántos seguidores tienes en Facebook? Ah ¿Cuántos seguidores tienes acá? Y pues Está bien No veo que esté mal Creo que es importante Las dos cosas Creo que hoy en día Hay que atacar las dos Y pues Eso es lo que es complicado Y que tienes que tener la paciencia Y Pues la La inversión compadre Fíjate yo creo que hoy en día que Yo tuve esa fortuna ¿Verdad? Que alguien lo pudiera meter Sin embargo cualquiera lo puede hacer Ajá La inversión puede venir de alguien más O de un tercero O de un cuarto O sea que simplemente es Porque de que se va a ocupar Se va a ocupar De que se va a ocupar Que sea orgánico Ya no es como antes de que Tengo que pagar Para pagar Y ahorita ya Digamos que ya se premia más A la gente A cualquier gente Independientemente Si es o no de dinero Pero güey Y es donde entra La carrera Claro Porque ¿Cuántas personas no has visto Virales que Hoy en día ya no están? No güey Nada más duelen un chisillete Y se olvidan de ellos Porque hay que Tiene que haber una continuidad Esto no es A mi cuando me preguntas ¿Qué te falta? Yo estoy en una rola güey Me falta una rola Estoy en una rola Estoy en una rola De meter un chingazo Y llegar a donde yo quiero Pero esa rola puede ser Esta O puede ser la que sigue O puede ser diez más O sea hay que seguir haciendo música Y tener la paciencia De esperar a que llegue el éxito Siempre y cuando sigas Siendo necio Yo veo como La carrera de la rata Esta siempre Corre, corre, corre Llega la rola Y otra rola Y otra rola Nunca estás satisfecho Hasta que te cansas De seguir ese juego De la rata De estar corre, corre Así es la música actualmente Pues Imagínate O sea Frontera Tiene que sacar otra canción Y otra Y luego otra Y luego otra Para que se queden ahí Se van a cansar Como grupo firme O no sé Otros grupos que ya No están en la vista Y le van a aflojar Pero ya vives bien Ya tuviste Pero ya capitalizaste algo Y ya de ahí es mantener Exacto O sea pues es que Primero la chinga es llegar Es llegar Y ya que llegas Hay que mantenerte Hay que mantenerte Y eso es lo difícil también Si tú me hubieras Entrevistado en el 2012 Hace cuando saqué El hombro de jalarte Yo te hubiera dicho Ya llegué Ya llegaste a la cima O sea ya estoy Ya estoy ahí Ya estoy jalando Con las personas Que quiero jalar Ya me están pagando Lo que quiero que me paguen Este Estoy sacando canciones Cada tres meses Como en ese momento Se usaba Tengo todo lo que quiero Sin embargo Hoy te digo Que no estaba En el punto Que necesitaba llegar Y en el momento En que dejé de hacer Se acabó O sea que este pedo Se acaba Tú dejas de hacer La bravata Tres meses Si te olvidan Se acabó Se acabó Eso si me queda claro Tengo un stock De videos O sea mínimo Una por semana Y de ahí me mantengo Con los clips Pero tengo que hacerlo Porque si no se olvidan De la página Muy rápido Bien rápido Exacto Si tienes toda razón Hay que estar vigentes Pues es que Siempre hay alguien más Haciendo su arte Y entonces la raza Pues anda buscando Y la atención La atención de las personas Claro Y todos quieren estar de la moda ¿Te das cuenta de eso? Es complicado Monterrey siempre quiere estar de la moda ¿No? También Si Pero Monterrey siempre está de la moda Pues es que De alguna manera Pues en la ropa Estamos muy cerca De Estados Unidos Claro Tenemos muchas influencias De mucha raza Que también papayano De los mismos grupos Todos estos grupos que vemos Iban y compraban esta ropa Si compraban ropa aquí Pero también compraban ropa allá Los sombrerones Que traían los viejones El Ted Son Todo eso Eso viene de allá Son Aunque lo hacen aquí compadre Uff maquilados Y allá vendidos Empaquetados Si no Pues es que Obviamente la moda Pero yo también te iba a comentar De De repente La onda Nathanael Cano Este Peso Pluma Y a todo el mundo Monterrey Ya Yo también soy Peso Pluma Y bélico Y el asunto Y todo el cotorrero Somos muy modistas ¿No crees? Y eso No se Satura Pues Te olvidan Te cansa Pues es Por decir Estos chavos Ya llegaron Se tienen que mantener ¿Cómo le van a hacer Para mantenerse Tanto tiempo? Porque No sé Eliseo Robles Sacó ¿En qué año Habrá sacado Tragos Amargos O eso? 80 y tantos Ok Todavía sigue cantando ¿No? Claro Quisiera Escuchar Que una canción Por decir De Peso Pluma Se escuche En 30, 40 años Que la sigan Escuchando Y que la sigan Cantando Y que la mantengan Vigente Yo hoy canto El fin de semana Canté Tragos Amargos Porque sé Que la gente La va a cantar Ahí está Eso Eso no se lo vas A quitar Del corazón A la gente A las nuevas Y a las generaciones Que siguen O sea La música Se ha vuelto Un poquito Como desechable Término Porque no No perduran Con el tiempo Pues es que Ni siquiera Te tomas el tiempo De hacerlo bien Ok Cuando te traes En un disco Si rápido Ah voy a hacer Un disco En dos semanas Ok Voy a escribir Esta es la melodía Si escribe Vamos a escribir De Chinga Voy a tener que decir Vamos a escribir De malandros Putas Y de Lo que era Sobres Ya está chingón Y como Vivimos en una sociedad Que está aspirando A algo más Todo el tiempo Que está bien Sea de consumo Como dicen Pero pues aspiras A hacer cosas Que a lo mejor Nunca vas a poder Es como Todo el mundo Quiere traer un Lamborghini La neta La verdad Es que Menos del 5% Va a poder traer Un Lamborghini No es Es mala onda Simplemente Es Un billetal Comprarlo Y es un billetal Mantenerlo Y es un billetal Es como los botes El mejor día Tuvías cuando lo compras Y el otro segundo Mejor día Es cuando lo vendes Es un chido de dinero Pues si Tuviste un Lamborghini No 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 Pero sé lo que cuesta Que carro has tenido Así lujoso Así de los más bonitos Que he tenido Un Kyla Que XLR Chiquito convertible Es de los más bonitos Que he tenido Que has tenido Pues he tenido de todo Con un par de Mustangs ¿Colecciones algo? Tenía carros Tenía una colección Muy bonita de carros Antiguos Que obviamente Se tuvieron que ir Cuando empezó la perra Las vacas flacas Que bárbaro El que estaba ahí Era también de ustedes El que estaba Antiguo ahí En tu ¿Dónde te llevas? Pues es que Llegamos a tener Cerca de 100 carros ¿No? Antiguos De todo De nuevos Antiguos Como de 10 años Más o menos Desde el más viejo Que teníamos Es un Willys 40 No sé Un Willys 40 Una camioneta Una S10 61 Un Camaro 67 Un Un Mercedes 56 Un Jaguar 72 No pues es que Son un chorro La neta hemos tenido Muchos Todavía tengo algunos Pero ya no Ya no es lo mismo ¿Y es un mercado Para gente Que le gusta Invertir en En eso? O sea Pues Hay que traer Con ketchup Para poderlo hacer ¿Verdad? Es como los Razers ¿No? Dices Pues es que Picho Razer Cuesta una feria Para comprarte un Razer Tienes que traer 300 mil 400 mil Pesillos Que te sobren Para comprarlo Y andar cotorreando Con él Lo mismo pasa Con un carro De estos Yo compraba Por decir Un carro viejo Que Lo agarraba De una manera Barato Pero Era una lana Restaurarlo Entonces Es lo que yo hacía Compraba los carros viejos Y restauraba Y así Pero Es otro business Y son otros dolores de cabeza Si verdad O sea Te puede tocar Chido Que agarras un carro Que si se puede restaurar Y con ganas Le puedes tocar Lo que te costó El triple Cuatro triple Y veces que no O te puede salir Un animal Que no tiene arreglo Por ningún lado Y mejor ahí se va a quedar ¿Tuviste alguna experiencia Así con eso? Si Compárenme Muchas Pues es que los carros Son Sobre todo Los carros viejos Son muy caprichosos Es muy Es muy caprichoso El carro Desde Los frenos Cabrón Por decir No sé La primera vez Que agarré El Camaro El 67 Me lo traje De San Antonio Manejando hasta Monterrey Que loco Así Fletado Te la afletaste Está jalando Si no llega Le hablamos Una grúa Y no Si llegó Llegando aquí Pero aguanto Aguanto el trayecto Y por si Me acuerdo mucho Que es el frenado Porque le pisas Y si se siente Con madre Pero el frenado Hasta se va Del carro Del lado El gacho Es que son carros Antiguos Diferente Sistema No traían ABS Esos ABS Era puro Pura pata Ni ABS Ni bolsas de aire Ni cinturones Oye Antes llegaste Qué bañado No pues Tampoco Tampoco venía tan rápido Pero sí Toda No qué buena Tu experiencia Aparte de carros ¿Qué coleccionaste? Aparte de sus tazos Pues Carnal Es que Sí he coleccionado Muchas cosas en mi vida Pero pasa Me pasa Llega un punto En que ya me cansé Ya no tengo Ya No te arrepientes De haber perdido un carro Que este carro Me gustaba mucho Sí Pero pienso Que lo puedo volver a hacer Ok Yo ya Para atrás Ni para agarrar vuelo Es material No es material Fíjate Muchas gracias Es que No te acuerdas De no sé No wey No te acuerdas De no sé qué No wey La neta No volteo para atrás Ni para ver mi vida O sea Yo estoy viendo La vida Que llevo para adelante Y hacia dónde quiero llegar Cuáles son las metas Personales que tengo La neta Hoy en día Tengo 100 veces Más hambre Que cuando comencé Hoy en día Hago mejor música Que cuando comencé Creo yo Por lo menos Yo creo que a mí Me sale mejor Sin embargo La gente sabe Eso yo nunca voy a No puedo No puedo jactarme Decir Hago música muy chingona Hago música que me gusta Y espero que le guste la raza ¿Tocaste fondo? Sí Compadre ¿Cómo no vas a tocar fondo? Imagínate De estar En las perlas De la virgen Viviendo una vida Bien privilegiada Órale wey Hínchale otra vez ¿No? ¿Ahorita vives en Villajuares O dónde vives? No No Van a decir Van a decir Si digo dónde vives Van a decir que Vivo aquí en San Agustín Chingado San Agustín La neta Aquí vivo en San Agustín En una casita muy humilde Gracias No Cabrón Si te digo Estoy en San Agustín Pero estoy en casa De mis papás ¿Por qué? Porque pisas fondo Y ahorita que estoy con la música Digo ok Pues le da la inversión Toda la inversión que se hace Viene de mí Y si son 5 pesos Son 10 pesos Son 100 pesos Los consigo yo Y yo soy el que le chinga Y yo soy el que le busca Entonces ¿Qué pasa no? Que Pues en esta nueva época De Wences Me topo con muchas personas Que quieren al Wences De antes que llegaba ¿Y cuánto quieres wey? ¿Quieres 20 mil bolas de Aitán wey? No hay pedo ¿Qué? Sí Ya eso ya no jala No hombre Qué bañado Se acostumbraron a ese Wences ¿No? Y ahorita ya es un Wences Que ocupa Pues otra vez empezar de cero Yo estoy empezando de cero otra vez Es lo mismo que vio Pienso Que estoy empezando de cero Que lo que ya hice Ya lo hice Y que bonito A la raza que le gusta Lo que hice Y que sigue escuchando lo que ahora Qué chingón Pero me estoy enfocando mucho En la gente que no me conoce En que me conozcan Y que escuchen La música que estoy haciendo ahora Y que puedan voltear atrás Y vean Ah mira este wey Tiene 70 canciones ahí Nomás ahí Para que escuchen A ver que les gusta Actualmente ¿Cuál es tu ambición Dentro de la música? Me imagino que ya La tomaste otra vez el camino ¿Pero cuál es tu ambición? Pues llegar al gusto De la gente otra vez De tener Volver a trabajar Hacer giras Como lo hacíamos antes ¿No? Llegar a ese punto En el que estamos jalando Seguido Y que Llegué a un punto En el que jalemos todos los días ¿No? Pues Para mí La vida es música Vivo para hacer música No Tuve un trabajo A los 30 años El único trabajo que he tenido En mi vida Y duró 3 meses Precisamente porque Dije Este pedo no es para mí Necesito regresar A hacer lo que estaba haciendo Obviamente He tenido que hacer otras cosas Para Por eso Echar a andar esto ¿No? Desde que La neta He andado vendiendo en mercados Hasta Lo que tengan que hacer Compadre A final del día Uno hace lo que tengan que hacer Por lo suyo Por su familia Y por sus sueños ¿No? Y pues yo ando Detrás de los míos ¿Qué llegaste a ver En el mercadito? ¿Te acuerdas? Fíjate Cuando vivía en San Antonio Que empezó a sentir así La perra machín Entonces yo decía ¿Viste a hacer lana? ¿Cómo va a hacer lana? Pues vendiendo cosas Lo que sabes hacer Mi familia es comerciante Todos venden Hay que vender Este Y un camarada Bien random Camarada Swan Que le manda un abrazo Me habla Y me dice Güey Acompáñame a un curso Al centro Y un curso ¿De qué? Un curso de Amazon De ventas de Amazon Pues vamos carnal Es que es gratis Güey No hay pedo Y pues yo Gratis Vamos a la chingada Entonces ya llego Y en el curso Hablaron de Pues de maneras De cómo venden en Amazon Y esto Y la chingada Y yo con lo que me quedé Que varios de esos güeyes Iban al Ross A comprar cosas Y las vendían en Amazon Entonces ¿Qué hice yo? Pues iba al Ross Y compraba cosas Agarraba 100, 200 dólares Y compraba cosas De esto y lo otro La chingada Agarraba todo Y cobran cosas nuevas Me iba al mercado A las 4, 4 y media de la mañana Y llegaba Y para las 7 Ya no tenía nada Y vámonos O sea No me tenía que quedar Todo el día La verdad es que Escogía muy bien las cosas Y se vendían rápido Entonces Pues estuve haciendo Un tiempo eso Ya que me vine acá A Monterrey Pues la verdad es que Llegó un punto Que voy a hacer música Cuando voy a hacer música Es música Y sí chingo Obviamente también Me pasó un tema Que nos pasó a todos Llegó la pandemia ¿Qué tal te pegó la pandemia? ¿Qué tal? Pues yo este proceso Que estoy viviendo ahorita Lo empecé a vivir Previo a la pandemia Un año antes de pandemia Pues mi mujer Y mi familia Y la que estaba alrededor Me dijeron No, güey Pues sigue chingando O sea Dedícatelo Dedícate de lleno Porque pues es lo que tiene esto Que o te dedicas de lleno O no se puede No puedes ser No puedes estar en dos trabajos Al mismo tiempo Lo haces o no lo haces Porque esto te puede requerir Que estés ahorita aquí Y el rato allá Y mañana allá Y no sabes qué pedo Y hay que sacar canciones nuevas Y X Total Sigamos muy bien Empezamos en ese enero Para el verano Ya estábamos chambeando Pasando verano Ya teníamos tres, cuatro Tocadas mensuales Para octubre Ya estábamos charlando Todos los fines de semana Para noviembre Tuvimos un eventito aquí En noviembre Tuve un pedo Con los chavos del grupo Se deshizo Porque se iban a ir Tenían proyectos personales Claro Este Y luego pues en enero Febrero llega la pandemia Febrero Fue febrero Febrero llega la pandemia Y madre we Pues a vender A vender Lo que sabes hacer Hay que seguir vendiendo Claro Y ahí Ahí vendía el mimoso Vendía el mimoso Una fecha Unos vatos ahí Fui un día No traía lana Fuimos a una barbería Y se puse yo Y Está de que chingada Digo vamos Vamos a salirnos a la calle Y la lana está en la calle Y no en la casa Vamos a buscarle Y nos fuimos Fuimos ahí Digo nomás que vamos A arreglarme la barbilla Porque para ir a ver a alguien Me quiero sentir bien Presentable Y no llegar Porque andaba así Con la Con la greña Con la greña así No tengo pelo acá Pero gracias a Dios Me dio barro Y pues llegamos ahí Y estaba un hombre acá Me acuerdo mucho Que estaba el vato así Y le estaban así Limpiando los codos O sea le estaban Haciendo un tratamiento En los codos Ah caray Si nunca me había tocado A mí ver un tratamiento En los codos Yo creo que yo los tengo muy Estaban lejos Los míos Los de él Los de él Estaban claritos Pues le estaba Y el vato estaba así Que no Que quiero No sé Que para mi cumpleaños Y quiero el mimoso Y yo Estaban así Le digo Yo te lo consigo Compadre Tú cuánto O sea Traes presupuesto Porque le digo Pues ese pedo No es un grupo De aquí No voy a ir a agarrar Un grupo del arco Un fara-fara No es un fara Este vato Te va a costar una feria ¿Cuánto puede costar? Pues mínimo unos tantos Sobres Si hicieron Hablé con el barbero Le digo La neta sí Porque no quiero hacer llamadas De oques Me dijo Pues no lo viste Compadre Sí, sí Cómo no Si vas a la barbaridad Porque tú tienes lana Para hacer eso Total ya Total este Le daba a mi compadre Ernesto Zuna Le mandó un fuerte abrazo Era el manager De mi mimoso En ese momento Le digo Oye güey Pues hay tanto Y tanto ¿Qué onda? Sí Era una feriecita Y de ahí nos movimos Nos vivimos en la linda Nos movimos Y luego en la linda Con nosotros güey Empezamos a trabajar A vender Pandemia Aquí no vendía Hasta cubrebocas No lo que sea Andaba vendiendo Consiguiendole Al alcohol Y todo ese cotorrejo Al alcohol Aquí se me hace Que era fábrica De ¿Cómo se llama? De gel antibacterial De gel antibacterial Yo también me dediqué Eso un tiempo Pues es que no había De otra Era negocio Era negocio La neta Sí, compadre Entonces Entonces te dedicas También a hacer O sea vender fechas Como mi compadre Coyote Blanco También que también Se dedica Por hobby O sea no De hecho Esa fue nomás Porque salió ahí O sea que salió Yo la neta Yo lo que hago es Yo escribo Y canto Esa es mi profesión Eso es lo que quiero hacer No quiero andar vendiendo Nada No quiero andar haciendo Es más No quiero ni tocar dinero No es lo que yo quiero Yo quiero Yo quiero seguir haciendo Lo que hago Que Dios me dé la fortuna Y la bendición De que nos vaya mejor Para seguir creciendo El animalito Que estamos creciendo Que estamos alimentándolo Con mucho cariño Dándole Haciendo música Haciendo videos Generando contenido Haciendo lo que sabemos hacer Como lo podemos hacer A mi me ha faltado mucho La neta Me falta mucho Que me conozca la raza Porque yo no soy influencer Y en una manera Se me da estar en el celular ¿No te gusta estar así En una cámara? No, no No me molestan las cámaras Puedo estar sentado Todo el día en una cámara Pero Yo de que yo sé De que agarre el celular Y buenos días ¿Cómo estás? No, no No me gusta No es lo mío Yo prefiero tener el celular Ahí a un lado Y estar echándome un cafecito Y si voy a agarrar Es más de agarrar el celular Para ponerme a jugar O ponerme a leer No, no No tanto para las redes Pues Entonces Pero creo que es porque Venimos de otra escuela Y de alguna manera Pues tenemos que irnos Acostumbrando Y es lo que he estado Intentando volverme más Más digital en ese tema Sí, sobre todo el TikTok Ahí hay un mercado Sí, bueno Muy bueno Mucha gente Ve los videos Muchos grupos Han surgido por TikTok Claro Se han hecho ahí virales Por TikTok Pues frontera Frontera Y también peso Peso también, ¿verdad? Peso también por ahí andaban Por ahí andaban Tocaban con la guitarrita Y de repente Y de repente dio el chingazo O sea, no nunca sabe Estamos en una canción Y orgánico, compadre Orgánico O sea, así con un celular Y de repente Bueno, orgánico Pero Ok, orgánico Pero Crecieron Y llegó un punto en que Hay que meterle Hay que meterle Ok Porque incluso Mira Pasaba, ¿no? Y te voy a contar Un anécdito de un compa No te voy a decir marcas Para no quemar Pero Hay una canción Muy, 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 muy Famosa de una banda Que es de uno La canción es de uno De los integrantes de la banda Pero esta banda Tiene una madre arriba Otra banda Ah, sí, ya Entonces Y taquitos Esta canción Pegó Mucho más Que la canción Que traía la mamá Sí ¿Qué pasa, güey? La mamá le dice A todos los medios Eh, la inversión Que se está haciendo Mándela para acá Ya no toquen eso, ¿no? O sea Va a bajarla Porque Existen los egos, ¿no? Superó a la mamá Superó a la mamá Iba encaminado Iba muy bien Y le dicen A mi compadre Le hablan a unos amigos Programadores de radio Y le dicen ¿Qué onda, güey? Es que están sacando acá Y mi compadre Inteligentemente Y qué bueno Que traigo una feria Y así Dijo, güey, yo se lo meto Yo se lo meto Y esa canción La neta Le había dejado Varios millones de pesos O sea Fue, sí, fue un O sea Faltó ese empujoncito Que él tenía medios Y tenía Y él lo aventó Y le dio De hecho Hay muchos compositores Hoy en día Que apoyan Cuando pueden Apoyan al artista, ¿no? Que, oye, pues Yo te pago el video Aunque sea, cabrón O sea Porque es que la verdad Es que todos necesitamos De todos El artista necesita El compositor Tanto como el artista Necesita al programador De radio Y tanto como necesita Las redes sociales Y de alguien que le ayude A mover las cosas Es Somos un Ahora sí que todos estamos En Todos estamos juntos Ok Pero sí ha pasado, ¿no? Porque por ahí Me enteré también De temas Que pegaron Bien machín Con un grupo Pero antes Le agregó otro grupo Más Antes Pero no tuvo la promoción Y pegó más Con el que le metió El billete Me acuerdo Creo que fue la de Quisiera morir Menona Bueno Sí Creo que sí Fue una de las que Ya estaba grabada Con otro grupo Pero otro grupo La supo ser Y había sido viral O sea, la canción Venía viral Es que ya Por eso te digo La viralidad Vamos a decir Que de un 100% A lo mejor la viralidad Es el 50 Pero hay otros 50 ahí Que hay que atacar Y que hay que echarlo en dar Y ese 50 Son estos programas Son la televisión Son la radio Y la radio Y la noche Mucha raza Hasta incluso yo Llegué a pensar La radio ¿Para qué? Pero sí es importante La radio Porque hay mucha raza En los ranchos Que escuchan radio Que no están pegados En el celular El vato que anda Trepado en el tractor Andan en el tractor Escuchando radio Escuchando música No necesariamente Está trepado en el No está jugando videojuegos La raza que está En el campo Está escuchando la radio Están escuchando A sus personajes De la radio Que su radio local Y que se vuelven Figuras De cada una de sus áreas Entonces son importantes Las dos cosas Muy importantes Sí La fama también es diferente Mucha gente Ubica más a uno De la televisión Que no tiene Facebook Que a uno Que está en el Facebook Porque también Empezó la tele La antigüedad Que estuvo en televisión Y uno que apenas Va pasando en este medio Por puro Facebook Es más complicado Esa gente ya tiene Su antigüedad Ya en televisión Radio Todo eso Pero como todo Es como lo que estás haciendo Tú Va a llegar un punto En el que va a salir De la calle Y te van a Ya te debe de pasar Creo que todavía no Todavía no Te dice ¿Quién es ese vato? No, no lo conocemos No te creas No te creas Es Ahí cuando empiezan A pasar esas cosas Dices ok Algo estamos haciendo bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok No importa que no sean mil Pero aunque sea uno Para llegar a los diez mil Hay que pasar por los cinco mil Y para llegar por los cinco mil Hay que llegar por los mil Y para llegar por los mil Hay que llegar por los cien Y así O sea Cada quien Esta es una carrera Y cada quien vamos En nuestra propia carrera No es una carrera contra ti O contra el grupo de enfrente Cada quien va midiendo Y se lo va aventando A su velocidad Y a su paso Oye Quinces ¿Tuviste un programa de YouTube también? Sí Todavía lo tenemos ¿Cómo se llama el programa? Hacemos dos Uno se llama La Cueva de Wences Oye Te pegó un video Mira Te voy a decir ¿Cuál te pegó Oye Machín En redes Que yo lo vi Que estás tú con el Coyote Y Lalo Mora Jr Sí Que hablan de Cuando regulaban el aparato Lalo Mora Ese video se hizo bien viral Millones Sí, se jaló muy bien ese video El Run Reel ¿Verdad? Ese La neta Los mejores videos Que nos han jalado más Ha sido La Lío Sí Con Pato En verdad Nos han jalado muy bien también Pato es una Una joya ¿No? Ese Pato Tiene mucho Tiene mucho viralidad El Pato Pero pues es un personaje Que todos los días Está trabajando Compadre Todos los días Se anda caminando a la calle Puede quien lo critique Y quien no Pero Independientemente Si sea bueno No sea buen político Eso no No quiero poner Ese No lo quiero juzgar En eso Sin embargo Si le puedo aplaudir Que Ese güey Todos los días Se anda en la calle Es que es mejor Malo por conocido Que malo por conocer Ahí se compara No Es que la Me decía mi papá Ayer Estábamos hablando de Yalitza Yalitza Ah Si no Si están chavos También chavos La neta Si me preguntes a mi Yo creo que me la regaron Es que Hay que conocer A la raza de allá Para que los entiendas Esos son chavos Que Es la primera vez Que vienen a México Muy a huevo Hablan español El español que te están hablando Te lo juro Que es como cuando uno va allá Y que anda Se queda A mi O sea que apenas Que no te salen las palabras Bueno los mismos Estos chavos Oye son chavos Que nunca han tenido Yo creo que una pelea A un conflicto No saben No saben como actuar Eso si no se Eso si no se Porque A lo mejor eso si Porque también O sea como ellos mismos Lo han dicho Ellos no vienen de un De un estatus social alto O sea Vienen de De andarle De andarle Batallando A su familia El unico error Que tuvieron los muchachos Es ser sinceros Ser honestos Y a mi la neta El que la cago Como quien dice Es el vato que andaba con ellos Y que no les dijo Hey wey Pónganse a hablar de música Para que se ponen a hablar de la Si ya saben que aquí en México Somos delicados Con nuestras cosas Pues para que hablan de Para que se ponen a hablar de eso Pero nadie les Nadie llegó y les dijo Hey wey Estas cagando wey Dale Oye pero tienen talento Sinceramente No el talento lo tienen La niña tiene la voz Como si fuera de una Una persona ya Muy madura Pero son unos niños Y ahora Tu dices La regaron Si no carnal Pues publicidad Que ya quisiera uno Tener esa publicidad Aunque sea así Tiziano Ferro También lo logró Tiziano Ferro Es publicidad Pero a la vez Te cierran las puertas Bueno Pero es que Tiziano Se metió con la mujer Andale Peor aún todavía Eso Si ese wey La regó en eso No ellos Lo único que dijeron A mi me gusta Un wey no me dijo A mi me gusta el chicken Me gusta el pollo ¿Cuál es el pedo? A mi no me gustan Las guayabas ¿A poco me van a crucificar Porque no me gustan Las guayabas O no me gusta O sea No Yo creo que fue Una mezcla de todo Porque como se ve Mexicanos Como que se vieron Muy así Pero Esos weys por dentro Son más weyos que uno Exacto Por la cultura Si compadre Imagínate Toda la vida Entregado a McDonald's Compadre Y vienes aquí Y vas a un puesto Para nosotros es normal Llegar a un puesto Y que haya Que tener el refresco En una bolsa O lo que sea Porque estamos Acostumbrados a eso Pero imagínate ellos Que haya Para cualquier restaurante Por más Hasta un puesto de tacos Tienen que sacar Permisos de salubridad Claro Y se vuelve más complicado O sea Tener Un puesto de comida Entonces llegas a un puesto de comida No lo vas a ver Como aquí nunca Nunca lo vas a ver Como aquí jamás Ni por más pequeño que esté Neta Vas a un puestito de tacos de allá Y va a estar súper limpiecito Muchas cositas Que aquí Pues nosotros No Hay cinco puestos de tacos A un lado Y la raza Pues tú sabes Cómo somos nosotros Y el agua de cantarilla O el agua de drenaje Sí Ahí a un lado Y tú como que Ya te estás comiendo Los tacos con madre Pero pues esos morros No compadre Y pues ahí Es donde yo creo que Yo creo que Le falló al management De que Hable de otra cosa Y pues Bienvenidas los plays A ver cómo les va después Ojalá y se mejore Su situación ¿Verdad? ¿Tú qué crees? Sí me jugará Con música compadre Con música Que sigan sacando buena música Y vas a ver que sí Pero ahora sí van ahí Contra corriente Porque la gente Les tira Y ellos van así Pero hablan de ellos Claro Y tú quieres que hablen de ti Si no hablan de ti Estás muerto La polémica vende Hay que vender Y ellos Dijo Hace poquito Escuché al Poncho Que estaba diciendo Es un maestro De la polémica Poncho estaba hablando Acerca de Cejales Y que dice Güey Pues que tienes que De qué hablar Ellos deben de qué hablar ¿Cómo pueden hacer Revertir eso? Haciendo buena música Haciendo buena música Porque al final del día ¿Qué hacemos nosotros? Dijo Larry Hernández Ay chinga Pues si no estás guapo Pues chinga Pues si no soy modelo Soy cantante Yo es lo mismo Que yo pienso Yo no vengo A venderles esto Yo vengo a venderles Lo que escuchan Que el video Y que el otro Es parte del show Pero Yo vengo a vender música Yo Mi Todo lo que yo quiero Es más Si pudiera ser un pinche bonito Que no sale Pero que se vendiera la música Como acá Una caricatura ¿Me entiendes? Es un decir Pero Yo es lo que yo quiero vender Es música No lo que soy Ok Me estoy acuerdando ahorita Que dijiste Que estuviste Un tiempo de gira Con el gigante O con bronco Bronco Con bronco Si Se vende como bronco Bueno ya si era bronco Si Pues es que era Sudamérica En México no podía usar gigante En México no podía usar gigante todavía Era gigante Era gigante Ok Y que tal la gira allá en Sudamérica Fuiste a que países Estuvimos en Chile Chile Estuvimos en Chile dos semanas con ellos Este Pues Muy profesionales los señores La neta Cosas que si que recuerdo muy bien Que llegamos Y lo primero que pidió Lupe Fue un gimnasio A poco Si llegamos y lo que ¿Dónde hay un gimnasio? Nos quemó un gimnasio chavo Si Ay cabrón Y yo Y yo buscando donde Y me agarré el pedo Agarré el pedito Esas eran las diferencias La disciplina Oye Lupe Yo le dije a Lupe En su momento En la entrevista A usted luego bien conservado Y a sus compañeros Hijos Yo creo que es por el gimnasio Definitivamente Ay pues el El chupe Y todo Tiene que ver compadre Tiene que ver Esas dos semanas Por decir Me la pasé con madre Chupando con mi compadre Ramiro Me hice un buen amigo de Ramiro Estábamos en el mismo piso Y pues estábamos a un lado del otro Y yo Llegaba Ay que onda Ramiro Y pues Ambre Ramiro me contó tantas cosas Que luego que Eso no lo puedo contar Pero Mejor lo cuente él personalmente Mejor que te cuente él Este No pues Son personas muy 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 Trabajé muy bien con ellos Siempre nos dieron No solo No solo que No solo nos dieron nuestro lugar Sino que siempre se portaron muy bien Con el equipo Y con todo Siempre muy amables En realidad Siempre Con todas las personas que he trabajado Me ha tocado Buenas cosas Si de repente A veces el staff El que es más duro contigo Ni siquiera el artista Pero Con la mayoría Todas madre Ok Y Sudamérica Es un mercado Diferente a aquí Fíjate Chile Se me hace muy parecido a Monterrey ¿A poco? Nomás que hablan diferente ¿no? O sea Hablan como chilenos Pero la gente La manera O sea La manera en la que se ven En cómo se visten Las calles Si te observan las fotos En que estábamos ahí en las calles En el centro Recuerda que estás aquí en el centro No es lo mismo Se parece mucho Muy similar Los chilenos Qué fregón Oye bueno Entonces en tu programa Se llama Top Songs O es El canal se llama Top Songs Uno de los programas Se llama La Cueva con Wences Y pues ahí tenemos Diferentes invitados ¿A quién es entrevistado compadre? Oye Te tengo una pregunta ¿También te gusta entrevistar? ¿Surgió de repente de la nada? ¿O cómo estás? Pues Surgió de la necesidad De generar contenido Claro Más que nada Y por la necesidad De que la gente me conozca Porque precisamente Muchas personas La verdad Hasta hay raza Que piensa que soy bien mamón Y pues a lo mejor Si lo soy para ellos Pero Yo pensé que eras mamón Pero en buen plan Porque pues No te conocía Sí claro Pero es porque soy serio Sí sí Es porque no Enfocado Enfocado No considero Que ande payaseando Entonces de alguna manera Pues mucha raza Si no te conocen Pues no te ven sonriendo A lo mejor Es de mala cara Yo por dentro Estoy a toda madre Me ando curando Ok Entonces ¿A quién llevado Entrevistas En La Cueva de Wences? ¿Te acuerdas? A Lalo Mora Junior A ¿A quién más he llevado? Es que he llevado un chorro A A ver Creo que yo sabemos que tú Entonces ¿Rogelio? De Intenso A Rogelio de Intenso Lo llevaban Mi compadre Rogelio Al Vampi También lo llevaste Al Vampi ya lo llevé A Juan P Moreno También Juan P A Héctor Héctor del Golpe Héctor Treviño ¿Quién más güey? No Pero es que Ya llevamos varios Destiny de Vaira ¿Cuántos llevamos ya? Ya son como treinta y tantos Compadre Ya llevamos varios Oye También llevaste A los niños Que tocan Parafara Ah ¿Cómo no? Sí Los primeros Los teletubis Los teletubis norteños Ya yo los vi En el restaurante de aquí Los frijoles Ya cantan mejor Ya mejoraron Oye si se ve que tienen Tienen con qué Si ya cantan La neta Los morros son artistas Sí se ve Los morros son artistas Son artistas En nacimiento Y no te quepa duda Que esos güeyes Un día van a pegar machín Y aparte Los morros quieren Y sus papás Los apoyan O sea Que se ocupa apoyo Si no te apoya La gente que está Alrededor tuyo Desde ahí ya estás Vas a batallar Un chingo Desde si estás casado Tu pareja En esta vida O sea Tu pareja Tiene que aguantar Vara De que te vas a ir De que te van a tirar Pedo viejas De que te van a abrazar Y que es parte del show Igual no Si no Yo perdí muchos amigos Porque no podía estar En momentos importantes De ellos Pero pues yo andaba Chambiando ¿Cómo le haces? Claro ¿Cómo voy a dejar De ir a Hacer mi trabajo En donde tenga que ir Por quedarme aquí De tu cumpleaños güey O sea No me quedo ni el mío Chinga No me quedo ni Navidad No me quedo O sea No me quedo nunca No va por allá Pero pues a veces La raza eso no lo entiende Oye pues Tu papá ¿Qué quería para ti De grande? Antes de que te dijeras La música ¿Qué quería para ti? Pues Es que mis jefes Siempre me dejaron O sea De alguna manera Me dejaron ser Lo que quisiera Sí Sí me daban mis correcciones Si mi mamá Yo creo que hubiera querido Que fuera abogado Una onda así Mi papá Pues mi papá Yo creo que Mi papá yo creo que Quería que fuera músico La neta Si yo soy músico Tiene mucho que ver Mi papá Que a la mujer Yo le maté el sueño a él Pero él me lo Pero él Pero él Él está viviendo su sueño Por medio de mí No sé cómo explicártelo Claro, claro Se entiende perfectamente En alguna manera De hecho mi papá Si hubiera sido artista Se hubiera llamado Catarino Valderas Ah, poco Catarino Valderas Sí Se me decía él Cuando estábamos Si yo fuera artista Me llamaría Catarino Valderas ¿Tu papá Qué edad tiene ahorita? Mi papá Tiene 67 Todavía está joven Todavía puede ser Todavía puede jalar ¿Retirado O todavía vende seguros? Todavía vende seguros Pero ya más tranqui Que antes No es lo mismo Sí trabajó mucho Me imagino De joven Los dos Los dos La verdad Muy trabajadores Toda la vida ¿Qué te digo? Pues tengo la El verlos en la mañana Y en la noche En el día Pues no estaba nunca Ahí sí me Por eso digo que A mí me educó la música Me educó escuchar Escuchar radio Escuchar eso Oye compadre ¿En qué parte grabas La cueva de Wences En tu casa? En el estudio En el estudio Las primeras se grababan En la casa Ahora estamos grabando En el estudio En el centro Ok Y tienes ahí equipo De todo Sí Tenemos equipo Te armaste Tenemos un estudio De grabación De pues Profesional Usas unos rode Sí unos rode De hecho Sabes que Bueno uso unos rode Son de otra marca Andoer Son Andoer Son la mitad de baratos Que los rode Y jalan bien Y jalan con madre Jalan igual Órale que frego Además están Como dos mil bolas Los micrófonos Y los compramos Parecen que vamos a hacer Un podcast Yo pues tengo Buenos micros de estudio Puedo usar los micros Del estudio Claro Pero decían Quiero salir Hay que hacer más cosas Conseguir micrófonos No Hoy en día Esa tecnología Está con madre Esto es un lujo Sí Esto es un lujo Te lo exige el medio Porque ya llegué En un punto En que Pasaba el caminado Y seguía bien feo O pasaba la azura Taca 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 Y dije no Tengo que buscar Lo que mínimo Se oiga más Más estable No pues está con ganas Felicidades Lo he oído Mucha gente Mucha gente dice La gente te puede Perdonar El mal video Pero el audio No te lo perdonan Te lo van a rayar No te ha pasado Puedes tener Una cámara bien chida Que graba con ganas Pero si el audio está malo Eh no se oye la voz Del invitado Eh que onda Muy mal audio Eso no te lo pueden perdonar Sí Sí me ha pasado Sobre todo En los primeros nos pasaba Ahorita de hecho Grabamos con una igual Ahorita estamos grabando Los podcast nuevos Con una igual Así un zoom Y con unos enjeis Ya le movimos un poquito Solo en vivo salimos Con esos andos Órale Sí pues que si se ocupan De repente Depende la ocasión Vea y el momento Pues es que hay que invertirle Padrino Hay que invertirle Entonces siempre tienes Que estar buscando Oye yo aquí no batallo Yo tengo la La misma playera siempre O los que yo hago Aquí en la bravata No batallo Pero pues unos Tienes que Imagen 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 Tienes que vender Oye te podría contar Que yo empecé con mi celular Aquí en la bravata Mi celular Y con micrófonos Que tengo Yo tengo un fara fara Tenía un fara fara Me dedico a la música Tenía eso O sea eso fue con lo que empecé Y ya con el tiempo Cuando ya empecé A monetizar Facebook Y Youtube Ahora si ya invertí Pero nunca fue de mi bolsillo Hasta que ya empecé a monetizar Hasta que empecé a hablar Porque si Si es complicado Yo también Batallé mucho No pues Si Súmale cuánto hay aquí Es poquito Es poquito Falta más Falta más Si pero si Tu me puedes decir Que falta más Ok Pero es Es poquito Pero es una feria Si es algo No son No son dos pesos No es más Y está con ganas Porque después le estás dando Al público Buen contenido Calidad Y si le das calidad Te siguen más gente Te comparten Y te agradecen mucho Es lo mismo que yo opino De la música Hay que hacer música de calidad Música que sea perdurada Que perdure Que la dediquen a las bodas Que la dediquen a los cumpleaños Que se la dediquen a su novia Y esa isla La ondita Oye güey ¿Vamos a echar unas rolas o qué? Si No más No dejas pasar tú Si compadre Pásale Pásale Sin problema Porque ya me diste un chorro de agua Si compadre Esto para hacer el baño ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Excelente Excelentemente bien Excelentemente bien A ver Setsun check Es el programa El momento de empezar ¿Qué día sale? ¿Cómo? ¿Qué día sale? Este programa Todos los domingos A las 12 del mediodía Pero tengo por delante Como dos más Es Mico Villarreal Y con Juan Luis Pérez Acordenista Si Pero Creo que salió unos 15 días A ver si le puedes contar De próximas presentaciones Si En un instrumento Ahí Te lo mencionamos Es el switcher Es un AT Mini Pro Hay uno más chido Que es más grande Que te graba Cada cámara individual Y ya tú puedes Después editarlo Pero ese es el sencillo Eso se necesita Lo graban en el discurso Externo Y ya está todo Sobre la marcha Te evitan el hierro Gracias Ah caray Bueno Ahorita le pregunto Lo de lo que me dijiste Una vez para aprovechar La esta Ah si Si Esto lo mencionamos Ok Desde aquí corto Compare Actualmente Wences Tienes eventos Aquí programas En Monterrey Si compare De hecho Este fin de semana pasado Estuvimos acá En Monclova Fin de mes De hecho Vamos a un festival A través de Monclova Vamos a estar en Saltillo Y la que ya está aquí lista En Monterrey Vamos a estar el 13 de octubre En la Auditorio Cumbres Vamos a presentar un espectáculo Que se llama Norteñamente Y va a estar Va a estar muy chido Ok Norteñamente se llama El evento El espectáculo Y que consta De sorpresa Pues no Es Deja tú la sorpresa Más bien es Una experiencia Es la experiencia De que vayas Y me acompañes En Ahora si que En mi crecimiento musical Desde que estaba En la carne asada Con mi papá Hasta ese día Que fregón Que buena experiencia No pues Esperen Eso con Wences Este Va a estar aquí En el Auditorio Cumbres Auditorio Cumbres Es nuevo Es muy bueno 13 de octubre Si está bien bonito Bien bohemio Está muy bonito Y sabes que es lo más padre Que a la gente Que le gusta disfrutar De la buena música Es que hay un equipo De audio Bien chido De hecho el equipo De audio es Santana Santana El guitarrista Que fregón Bueno compadre Vamos a una canción Que te parece La que me gustaba A mi mucho Que te dije No es la primera vez ¿Verdad me dijiste? Esa es mía Por esa composición es mía Tuya Composición tuya Que fregón Me gusta mucho Eso es mi compadre Alex También Mira mi compadre Alex Vamos a darle compadre Dice No es la primera vez Que me quitas La tranquilidad Que me quedo Sin decirte Que te quiero Conocer Dime que aire Respiras Dime como Caminas Así Dime si muerden Tus besos Dame media razón Para hablarte Y te enamores De mí Quedó Eso Eso No es la primera vez Estudio esta canción Compadre Esa canción La escribí con mi compadre Alex Treviño Alex Treviño Alex No otro Alex Treviño Alex Treviño de aquí No le intocaba Le imita a Ricky Que imitaba Ya no le imita No no Ok Estaba bonita la canción Me gusta mucho Gracias Muy llegadora Pero wey Si lo imita o si canta Pues es Esa es una pregunta Que también quisiera preguntarle Fíjate que no Si me lo imposta A lo mejor Porque tiene un timbre de voz Diferente Ricky No es igual Nadie puede ser igual Pero si lo imposta Para igualarlo Porque si lo Si hay una que tocó Que tocó un cover de reggaetón Y si se oye diferente Si se oye diferente La voz Si se oye diferente No igual Lo imposta Cuando canta La teleintocable Me imagino yo Ya le de más Que bárbaro Ya lo ando quemando No empecé a hacer preguntas Yo a ti Ok La que sigue Se llama Laurita Garza Es un himno De la música norteña Es la chamus Como no No te creas No Luego me fregan Con el copyright Si Está bien delicado Ahorita El tema del copyright ¿Cuál dijimos Que era la de Que no daría Que no daría Que no daría Tono de Tono de Tono de sí ¿No? Por ahí Que lastima Ahí está Un, dos, tres Que lastima Verte venir Y como un desconocido Sonreír Me da gusto El mirar Que eres feliz Que impotente Ya que no sé Que no daría Volver a meter A mi boca Las palabras Que te dije Aquel día Y que te dañaron En el alma Hoy me siento culpable De que Por mí llorara Y hasta Que no daría Ay que un pedacillo Que no daría ¿También es igual Comparen Inédita tuya? Eh, esa canción Es de Los Juanes Y Este viejo ¿Cómo se llama? Mi compadre Luciano Luna Luciano Luna Un saludo para ellos Que componen Muy bonito Eh, compare Eh, un tema Que quieres cantar Aparte de O sea, digamos Un cover Ahí medio lo voy a cortar Pero dime Sí, compare Una que te guste cantar Si, esta me gusta mucho Porque, no sé Puede ser de Javier Solís De Rocio Durcal O de Juan Gabriel O de No te creas Le van a ir bien alto Sí No te creas Así que nada Me voy, güey No te creas No, no Un tema Puede ser un orteñote Un orteñote clásico Y me agarras acá bien Ando medio malillo Sí, compare Te entiendo No pasa nada Ahí como que forzando la máquina No, no O sea, traigo un poquito de De tos Sí, un poquito de tos Yo creo que por el clima, ¿no? De repente Sí, el clima Los cambios de clima Así es Porque estará bien Una de Intocable, compare Una de Intocable Ahí Pero clásica, clásica Clásica, clásica A mí me gusta Intocable La neta Con todo respeto A mí me gusta Intocable Hasta el disco de Contigo De ahí para el real Sí me gusta Pero no tanto Ok Es que sí Cambió mucho El cotorreo Con Intocable Yo pienso que es de los que más Se han arriesgado En el regional Los que más se han arriesgado A buscar otras formas De poder dar música Sí, pues cosas que están saliendo Ahorita ellos ya las hicieron Hace un chorro Exacto Mi respeto es para ellos Pero sí, obviamente Mucha gente Del Y por eso mismo Han tenido sus problemas Porque al final del día Personas como a mí Que me gustaba El Intocable de antes A lo mejor el nuevo Ya no te gusta tanto Sin embargo Pues la neta Son unas riatas De otro mundo Esos viejos Pues es como si dijéramos Beatles Beatles tocaba al principio Diferente Bien popero Se hicieron experimentales Y maduraron un poco Y llegaron a su etapa final Con el Abbey Road Que era más Regresar a los inicios Pero Intocable Yo espero que un día Bueno, Highway Que me dices de Highway Yo espero que Intocable Lleguen un día A regresar a sus inicios A lo mejor lo pueden hacer Ya al último No digo que Ya acaben de tocar Pero ya nunca Nunca va a sonar como Ya no se puede La esencia La esencia Pero ya no están los mismos Monos carnal Y es que llega un punto Por decir Esos discos Según yo las baterías Las grababa José Luis Por ahí dicen Ya no se René Mis respetos Para el tío René Toca bien pasada Lanza Pero el toque A mí Yo lo hago En las grabaciones Sí No graba El mismo baterista Que toca en vivo Claro Porque este güey Tiene el toque Que yo quiero Pero bueno Sí, sí, sí Una de Intocable Pues qué nos echamos Una de Este ¿Y todo para qué? Una así ¿Sabe la de Una de un amigo Que se llama Gilberto Abrego ¿Cuál? No te vayas Pedro no O si querés La de todo para qué De Pedro Reyes Un desengaño Un desengaño ¿Un desengaño? Sí, cómo no Un desengaño De ¿Quién acopondría? Ya se me olvidó Bueno, ahí sabrán ustedes Se ve como El tiempo pasa Y no es preciso De las terrícolas De las terrícolas Bueno Un desengaño No es morir Sabrás Al fin Porque mi vida Es como el sol Un desengaño No es morir Fíjate que Ricky Siempre las canta así Medio tonito ¿A poco sí? Para mí, ¿verdad? ¿Medio tonito o qué? Medio tonito Así de arriba De lo que yo De mi rango Yo creo que lo hace Contigo a Drede, ¿no? No, hombre Para que te esfuerces Con todos, cabrón Con todos No, hombre, Ricky Tiene un bocerrón Muy altas Y toda su edad Llegarlos así como está Intacto Por eso igual se Se cuida mucho, ¿no? Ha batallado mucho ¿Te acuerdas que Monterrey vino Y batalló mucho Porque la voz Y que no sé qué Pues que es complicado Cantar todas en tu cable Él solo Él solo Él solo No es como que cambias cuerdas ¿Verdad? ¿Qué haces, chingón? O sea, no es como Digamos, Beatles Que había un Paul McCartney Y un John Lennon Que cantaban A mitad y mitad No, hombre Todas Ricky Todas Ricky Todas altas Todas No, pobrecillo O sea, Minas Patas Padre Ricky Es un cantantazo Pues compadre Yo Si yo hago música El día de hoy, güey Es porque escuché Un día Intocable 4 Y lo escuché Lo compramos en el Soriana Y saliendo del Soriana Me subí al cuadro Lo puse con mi papá No me acuerdo Y nomás escuché Ay, güey ¿Qué pedo está pasando, cabrón? Sí, ¿verdad? Como cuando Uno Ve O sea, mi papá No, me imagino Que eso le pasó a mi papá No, la primera vez Que escuchó Así a algunos artistas O sea, a mí me pasó A mí con Intocable De que, güey Estos güeyes Están pasados de lanza Y de ahí, pues A consumirlos, machín Sí, han sido Un gran ejemplo Para la música Del regional Respectos para ellos Muy buenos Este, compadre Algo más que se me había pasado A agregar en la entrevista No, hombre, compadre Pues agradecerte Muchas gracias Por invitarnos Invitar a la raza, ¿no? A que siga las redes sociales De su servidor Wences Romo Todo, para que no batallen Facebook, Instagram Todos Wences Romo Y van a poder encontrar La música de su amigo Wences Y pues Muy contento Y agradecido De toda la gente Que nos apoya Y pues ahí les encargamos Que sigan apoyando Nuestras canciones nuevas Oye, compadre Yo me acuerdo Ver tus fotografías De, por ejemplo En los discos Te ves como un don Sí, a mí me ve más viejón ¿Algo que no? Estaba más gordito, güey Te ves como un don Tipo así como Arnulfo López O así viejón Y arrucón Y no, no De 23 años, güey Y nada que ver No, sí, así era la onda Te lo juro, te lo juro Siempre tuve esa impresión Contigo de que Wences Romo Y luego lo veías Ah, es un don Ya es viejón Ya es señorón, no Y ahora sí Ya estoy señorón, chinga Y no, como quiera Te ves joven, güey Nada que ver, compadre Qué fregón Este, ¿qué más te iba a comentar? Dame un segundo, compadre Sí, dale Están hablando bien fuerte No, no, o sea Pero se mete Ya, ya De mis hijos Dicen que tengo Una yende Pero no lo sé Un día Un día sí llegaron Y me dijeron Que tenía una Si un día llegaron Y me dijeron Que tengo un hijo en Allende Y si lo tengo Pues no lo conozco Preséntenmelo No sean culeros, güey Yo no lo voy a dejar Ya me contestó El diseñador Que quería poder Pero por qué Ah, ya sé Pero pues Tengo que ir con tiempo Estos días Pues hoy no Qué razón En qué tono Estará este En fu En remuelve Ya están viejidos Estos ya están Rucos Este se ve bien viejón ¿Y este qué es, güey? Este es de Rubén Flores Es un fabricante De demolipos Se formó demolipos Que fabricaba A homero grande Es que hay muchos Hay muchos bajosentos Antiguos Que no tuvieron No tuvieron suerte Oye, yo tuve un bajo tuyo Pero ya lo vendí Uno negro ¿El de Aníbal? ¿El de Aníbal? Ah, es que le vendí Uno de Aníbal ¿Se lo viste de finiquito? Se me platicó Este fue mi finiquito Con huenses Un bajo sexto Bajo sexto Bajo quinto Un bonito, sí Un negro Era negro Pintado Lo tuve yo Y está jalado con ganas Bien suave Pero tenías como Tres o cuatro, ¿no? Ese era el B Era el B El A El A ya era negro También se lo quité ¿Todavía lo tienes o ya? Nomás quiero quitar lo negro Oh, ya Ya lo hice Lo dejamos Es que lo negro Le quita Le quita volumen Le quita La resonancia Ok Pero se veía con madre Sí, estaba bien chido el negro Es que en ese entonces No había muchos negros Sí Hace veinte años Yo tuve uno La fortuna de tener uno De huenses Ay, chido, qué chido Qué chido Y era del que estaba Aníbal No, y si te digo Donde Si te digo Donde Ese bajo sexto No te puedo decir Me va a quemar Alba, fregada Qué bueno que te ha pintado No, sí Pues Al rato te digo Al rato te digo Sí lo tuve Yo como parezco Bajo quinto Me la vendió Aníbal Porque Ya no se dedicó A la música Ya no se dedicó A la música Un saludo a Aníbal Un saludo a Aníbal Oye, este Qué te iba a comentar Bueno Hablamos del tema De que pareces un don En las fotografías Y definitivamente Pues nada que ver Es esa imagen Diferente De huenses ahorita A la que estaba Antiguamente Y estaba chavo Y estaba chavo No te decían así De que oye No eres bucho No eres No eres de rancho No pues Mira Mucha raza Sí se la ha curado De repente De cómo me he visto Y esas zonas Pero es que yo me he visto Como yo quiero O sea No, no Yo no No busco ser nadie Más que lo que yo Más que lo que yo hago Y lo que yo hago Y ese chingo No estoy Queriendo imitar a nadie No Pues la raza Me ha visto así como Sí, pues sí me ha pasado De que me dicen ¿Qué onda señor? Y la chinga Y muy morrillo Pero pues creo que me veía Más grande por el peso Sobre todo Y pues siempre en traje ¿No? O sea con saco o algo Sí Te hacen ver más 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 betarrón Ok ¿Comparé hijos? ¿Tienes hijos? Tres ¿Cuántos? Del Sí, de la misma Todas de la misma Todas de la misma De la misma Dicen que tengo una Allende Pero no sé ¿A poco te dijeron? Sí te llevo Sí, un día llegaron Y Pero nada Era por molestar a mí A tu chingara Que llegaron Y me dijeron Es que tiene un hijo en Allende O te pedían lana a lo mejor Y me dice ¿Tienes un hijo en Allende? Digo ¿Tú crees? O sea ese hijo Si lo hubiera tenido Ese hipotético hijo Que tú estás hablando Se supone que lo tuve En los mejores años De mi carrera Y de mi vida ¿Tú crees que no? Me hubieran chingado O me hubieran llegado A pedir feria De algún momento Claro que no Van a pasar 10 años Y ni de pedo A menos de que hubiera llegado Que hubiera quedado Muy enojada conmigo Pero pues ¿Quién cabrón? Si yo no le he hecho nada No le he hecho nada tan malo A alguien así Tengo dos niñas y un niño Tengo una niña de 6 años Una de 2 Y una de 1 ¿Y este canijo? ¿Quién? ¿Este qué güey? No, este Es camarada Jala con nosotros Toca la guitarra Yo pensé que era Que era pariente tuyo Toca la guitarra Yo pensé que era Este uno de los que tienes ahí Pues sí Jala con nosotros Es camarada Machina y todo Pero no es mi hijo ¿Cómo se llama tu...? Podría ser su padre Por la edad Pero no Aquí tienes Pato, Patricio ¿Tienes 20, 21? 21 está Ok Sí, pues a los 18 Fácil puede haber tenido Un güey con los 18 años Pero... ¿Y a qué edad te casaste? ¿A qué edad te casaste? Tengo 6 años He casado ¿Felizmente casado? Sí Me llevo chido Ok Un saludo para tu esposa A donde quiere que se encuentre Aquí enfrente, güey No, que le diga algo Yo tengo aquí El pendejo El pendejo Voy a llegar a este putazo Ok, compadre Entonces, ¿cómo llega? Pues... Así como la música, compadre O sea, llegó nomás Es que lo mismo Mira, lo mismo jala con la música Lo que te decía De que la música te jala Sí A mí la música No me escupió la música De lo que yo hacía Me escupí yo solo Y la misma música Y la misma música Me volvió a jalar otra vez Y por eso sigo haciendo música El día de hoy O sea, al final del día Se fueron acomodando Todas las cosas Y... Podría haber estado Haciendo otra cosa La verdad es que Pospandemia Si me hubiera dedicado A lo que estaba haciendo Estaría muy bien Pero dije Nada, ni de pedo Esto es lo bueno Y pues la neta Tengo una esposa Que siempre me ha apoyado Que... Que... Pues en estos años Que hemos estado juntos Entiende que soy un cabrón Medio loco Medio frenético También Creo que todos los artistas Tenemos un grado De locura Y un grado de... De... Pues de locura O sea, como lo quieras llamar Algunos somos más sociópatas Otros somos más... Cada quien tiene su manera Yo... Yo soy... Soy raro de la madre Pero... Pero pues así me entiende Y así me quieren Y qué chingón Órale, qué curioso Que pasa eso mucho Con los artistas De que seamos diferentes A la mayoría O sea Pues... Yo, la neta Soy de esa raza Que... O sea, muy... Ni con mi chingado Soy bien... Yo creo que soy muy mal... No mal amigo Porque mis amigos La neta saben Que si me hablan A las 3 de la mañana Te ocupo ahorita Ahí me van a tener El pedo es que Tengo muy pocos amigos Y muy pocas personas Saben lo que yo estoy Capaz O lo que soy Lo que estaría dispuesto A hacer por un amigo Soy muy... Estas experiencias de vida Te van formando Muchas las amistades Y te van formando También el de que Güey ¿Quién está contigo? ¿Por qué? ¿No? Entonces Yo por decir la raza Todo el equipo nuevo Es güey O sea, tienes que estar aquí No por Wences No por Wenceslao Por el proyecto Si te vas a subir Súbete Y si te vas a bajar Bájate No hay pedo Pero no estorbes Es todo lo que te pido Qué fregón Qué bendito compadre Pues... Digno de mirarse Wences Esperemos que En esta etapa de tu vida Puedas lograr más objetivos Que tienes ahorita Atrasados Y pues que se vengan más Más música Como tú dices ¿Quieres darle a la gente música? Pues que vengan más música Pues si es No, pues de hecho ya Digo, salió esta canción Que se llama No tienes una idea Es una cumbia romántica Esa la escribí con Luis Carlos Monroy Camarada Y vienen más cumbias Ahorita van a salir Va a salir más música Han estado saliendo Canciones en vivo Algunos covers Van a salir más covers en vivo Este... No, pues música La neta ya tengo Grabado un buen Y viene mucha música más Ok, Wences Pues agradecido contigo Gracias por el tiempo Yo creo que Siempre te han entrevistado ¿No? Este... Pero en esta ocasión Pues fue diferente Sí ¿Verdad? ¿Si has tenido un podcast Anteriormente con alguien? Que sea para... Solo he grabado un podcast Con... Que todavía no sale Ni siquiera Acabo de grabar hace un par de semanas De hecho es el segundo podcast ¿Con Roberto Martínez o con quién? No Lo grabé con otro chavo Un güero ¿Cómo se llama? Ahorita te digo Ahorita te digo Es... Es famosillo Ahí va Ahí va jalando su podcast Este... Primeramente Tenemos agendados algunos Que vamos a hacer Y pues ahí van a seguir Escuchando lo que... Es que la neta Este tipo de pláticas Hacen que te acuerdes de cosas ¿No? Yo... Como te decía Nunca volteo para atrás ¿No? Ya... Lo que ya pasó Ya pasó Fíjate que mi ambición Wences es... Es... Otra vez entrevistar a gente Que ya entrevisté Porque esto fue como Ver tu historia ¿Verdad? Tus... Tus orígenes Tus inicios Pero yo creo que la que sigue Ya más cotorreo Más así va Pero la idea es esto O sea Que hay otra parte después Espero que... Claro Espero que no sea contigo La única ocasión Que sea otra más Claro que sí Para platicar más a fondo De tus nuevos proyectos O un cotorreo De lo que sea Sí Pues es que al final del día La vas aquí Escucharte hablar de... De todo De lo que sea De chismes De polémicas De todo Ay yo pensé que estaba haciéndole así Y dije no ¿Cómo que eso? Así Era así güey Es que no es lo mismo así Que así güey Ahí sí es otra cosa Una cosa Otra cosa Otra cosa Otra cosa Así dijo el coche loco Está bueno viejo Gracias carnalito Pues un gusto Wences Gracias a ti Wences Lado Wences Lado Muchas gracias Raza Y un saludo para Wences Lado Un saludo para Wences Lado Mi padre Wences Lado Wences Lado Y a mi madre Lili Un besote Un saludo para ellos Que estén bien Gracias compadre Ahí quedo